¡Wey! ¡Hoy vamos a hacer la tier list de las mejores ultimates de League of Legends! Y tú dirás, Mercy, ¿qué tier list tan pendeja? Sí, pero está cagado. Vamos a comenzar, recuerda suscribirte, darle like y todas esas cosas maravillosas que tú haces y gracias a eso, ¿cómo? Porque me gusta estar gordito. Si no, si no, ¿cómo? No estoy gordito. Vale, vamos a comenzar. Comenzamos con la tier list, tenemos 7 tiers en total, ¿vale? Primero que nada tenemos lo de los cambiaformas, porque obviamente no vamos a evaluar la tecla R, porque los cambiaformas per se no tienen una... no tienen una... no tienen ultimate per se, ¿vale? Entonces no sería justo compararlos con los demás, tienen su propia tier, no quieren decir que sea malo. Yo sé que los 3 main Jays y los 4 main Elise no se enojen, los que juegan Rek'Sai, ustedes tranquilos, ¿vale? No, Rek'Sai sí tiene R, qué pendejo. ¿Quién va a hacer un cambiaformas, entre comillas, para eso? Pues la R de Karma, que es una R de potenciación, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, voy a ir tomando los campeones del chat, los campeones del chat, los que vaya viendo ahí de... Y si tú quieres venir, pues ahí ya te la sabes, está ahí abajo el link, ahí vente cuando quieras, todos los días, a partir de las 2 de la tarde, nuevo horario. Vale, comenzamos, chicos. Vamos a ver, piden Skarner, güey. A ver, la ultimate de Skarner no es mala. Que se pueda quitar con un fajín de mercurio, solo aplica de elos de diamante para arriba, porque parece ser que en elos de platino para abajo, al Chile la banda como que... Pues como que no se la... no, no. Pues al Chile no... no sabe que es ese ítem y les da ansiedad. O sea, la verdad es que la R yo creo que es de las pocas cosas que... que valen la pena de Skarner, creo que está decente, ¿no? Creo que lo mínimo que podremos poner es decente. Literal, o sea... Literal, creo que decente increíble, no increíble porque, güey, un fajín de mercurio, güey. O sea, sí, pero la R de Mordekaiser... bueno, sí... La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí. Vale. Me dicen Leona. Ok, va, Leona. A ver, la R de Leona... Híjole, va a ser impo... va a ser opinión... Bueno, la voy a dejar solo en decente, chicos. La voy a dejar solo en decente porque, honestamente, me parece que la animación es ligeramente lenta para lo que debería. Creo que sí, porque muchos main Leona me van a decir, estás muy pendejo, Mercy. Probablemente sí, pero creo que la R de Leona, si fuera ligeramente más rápido, sí entiendo que estaría ultra rota. Creo que el rango es increíble, creo que el efecto es muy bueno, creo que el hecho de que apique pasiva también es muy bueno. Pero, uff... no, o sea... Estamos empezando, vamos a empezar por decente. Ya si me lo pienso más al rato, ya si me lo pienso más al rato, pues veo qué pedo. URGOT, vale. URGOT. 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 La R de URGOT. A ver, se falla muy fácil. Vamos a ser honestos. Se falla muy fácil, pero no es una mala R. Es una R de ejecución, al fin y al cabo. O sea, al fin y al cabo es una R de ejecución. ¿Vale? Al fin y al cabo es una R de ejecución. La voy a dejar en decente porque también, o sea, no es tan... O sea, es buena y ya para competitivo, pero no es mala en solo Q, es una buena R. Pero no me parece increíble ni potente, así de potentorra. ¿Vale? La de eco. Sin lugar a dudas, para mí, en mi opinión, la R de eco es de las cosas más absurdamente rotas e injustificables que hay en el juego, güey. ¿Sí? O sea, hay de las cosas más absurdamente rotas e injustificables que hay en el juego. ¿Vale? Que hay en el juego. Honestamente, lo único que le faltaría como para estar aquí en potente, lo único que le faltaría para estar en potente es que la pudieras usar ceseado, güey. Si la pudieras usar ceseado, güey, ya sería, yo creo que, de las mejores R del juego. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dame amor y cariño y a Nami. Amo mucho a mi señora esposa, te amo mucho. Que Nichi pone un filtro rosa, te amo mucho. Y Nami. Nami, en mi opinión, tiene una de las mejores ultimates de los soportes del juego. Es una R, guachense esto, de largo alcance. Que cesea. Que gracias a la pasiva, güey, que gracias a la pasiva da velocidad de movimiento a los compañeros. Me parece que es una locura. Incluso si dejamos de lado la pasiva, es una habilidad que cesea en área, que levanta, que hace buena cantidad de daño, y aparte es el campeón favorito de la patrona, así que chíguenos madre. ¿Sí? O sea, chíguenos madre. Levanta y te pone a correr, güey. Hace de todo, güey. Está bien verga. Está bien verga. Eh... No hablemos con la pasiva. No hablemos... Solamente levanta y hace un chingo de daño. Vale. Set. Ok. Uf, güey. Una habilidad, güey. A ver, vamos a entender una cosa. Una habilidad. Una habilidad. Que te quita un tanque de encima. Que te quita un tanque de encima. Vale. Un tanque de encima. En primera. Punto A. Aleja a un oponente. Y aparte, castiga al equipo contrario de tener un tanque con mucha vida, güey. Y aparte de todo eso, güey, provoca que el campeón a melee se acerque al equipo contrario. Si tuviera más rango, chat, ojo, si tuviera más rango de poder piquear al oponente porque tiene un rango bastante reducido, la pondría en potente. Pero la dejo en increíble. La dejo en incredible. Muchos main soportes me van a decir, Mercy, ¿por qué pusiste la de Leona por debajo que la de Nami? La de Nami, en primera, tiene más alcance. Es más lenta, eso sí, pero tiene más utilidad. ¿Vale? No solamente es un CC per se. Por eso. Neko. Ok, Neko. Neko, 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 Neko. Neko. Es que no es una R de complemento. A ver, ¿saben qué? Necesito una tier más. O sea, nunca hago esto en las tierras, pero necesito una tier más. Necesito una tier que se llame. Sí, sí necesito una tier que se vaya. Ni fu, ni fa. La verdad. O sea, sí, sí, sí. Te voy a decir por qué. La R de Neko es genial. La R de Neko es genial. Es, es una, es, es genial. Es muy buena, güey. El problema es el tiempo ese, hijo de puta, que se queda paradita. ¿Sabes? Cuando salta y se queda paradita la R. Que, que permite que todo el mundo te pueda flashear la R. Que, que no me deja meterla en DC. Es que es muy bueno el efecto. Y además te da un escudo. Y en Aram está bien roto, pero. Chat, ni fu, ni fa o decente. ¿Ustedes dónde la ven? Porque yo sí tengo dudas aquí. Yo sí tengo dudas aquí. O sea, porque me parece que, que el efecto de tenerte que parar y ese, y esos, y esos segundos que estás parado como que afectan mucho. Pero también el efecto está muy broken. Es un chingo de daño de narices, eh. Veo más decentes. Veo más decentes. Se quedan decentes por petición del chat. Por petición del chat. Wukong, desde siempre, desde siempre, la R de Wukong ha sido, sin duda, una de las mejores R's de todo el juego. Y aparte, cuando le metieron el mini rework, cuando le metieron el mini rework, de que ahora tu clon podía duplicar tu R. Y aparte, tu R tiene dos activas, a pesar de que haga mucho menos daño que antes. A pesar de que haga mucho menos, a pesar de que haga mucho menos daños que antes, me parece que es increíble. Me parece que es increíble, sin lugar a duda. Ok, sigamos. Serafín. Ok. Me parece increíble la R de Serafín. Me parece una habilidad que no solamente se sea en área, sino además extiende su rango. No solamente golpeando a los enemigos, no solamente golpeando a los enemigos, sino a tus aliados. Dándote muchas maneras de realizar engage, me parece buenísimo. 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 Increíble. Chaya. Chaya, güey. Por algo tiene épocas tan piqueadas en competitivo. Chaya tiene una R que la vuelve inmune. Eso para una de carry es garantía de sobrevivir por lo menos un poco más. Y no solamente eso. No voy a tomar en cuenta lo de las plumas, porque dijimos que no vamos a tomar en cuenta lo de las pasivas o como interacción con sus habilidades. Entonces, ya solo el hecho de levantarte y hacer daño, volverte inmune mientras haces daño, me parece muy, muy broken. Me parece muy broken y muy desequilibrante. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nasus. A ver, la R de Nasus te da un mini daño en área. Te da un mini daño en área. Te da un mini daño en área. Punto A. Te sube la vida y te quita cooldowns en las otras habilidades, pero no podemos contar lo de los cooldowns. Solo que te haga más grande, más vida y ese mini daño en área de vida porcentual, me parece Nifu Nifu Nifu. Es una buena R, es una gran R, pero Nifu Nifu, o sea, tiene puntos muy malos. Yone. Yone, 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 Yone. Yo sé que aquí me voy a ganar mucho el hate de mucha gente, pero a mí la R de Yone me parece de las habilidades más fuertes del juego. No solamente porque es un gap closer. es un método de escape, es una habilidad de engage, es de las pocas habilidades que juntan, literalmente juntan a los campeones, lo cual permite otros combos. Su única pega, y justamente lo acaba de decir alguien en el chat, es que es fácil de esquivar, es fácil de esquivar. Pero si tomo eso en cuenta, todas las R's, a menos la de Zed, y la de Wukong, son fáciles de esquivar. El tema es que se esquiva caminando, claro. Pero también, por ejemplo, si nos vamos a esos temas, también la de Orgo, también la de Leona, y por eso están más abajo. La de Nami también, pero es mucho más ancha. La R de Diana hace lo mismo y en área redonda. Pero es que esto es un gap closer. La R de Diana no. O sea, ese es el tema. El tema es que, ustedes piensen la versatilidad que te da estabilidad. O sea, yo lo pienso así. Yo lo pienso así. ¿Sí? El tema de que te puede dar movilidad, te da movilidad, porque te acerca. No es como que la tires y ya. Te acerca a los oponentes. Te puede permitir escapar. ¿Sí? Te puede permitir escapar. Te puede, con un montón de combos. No sé. Va, la voy a bajar. Va, 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 va. La bajo. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Es que sirve hasta para escapar. Ese es el tema. Pero va, va, va. Si el chat no está tan de acuerdo, va. Sigue siendo mejor la de Serafim. Tal vez. Tal vez. Probablemente sí. La R de Trollistar. A ver. Una habilidad. Una habilidad que hace a un campeón que reciba de 45 a 65% menos de daño. Está bien. Es una habilidad fuerte. Es una habilidad potente. Pero cuando le sumaron el hecho de que le quitara un CC, que le metieran un mini cleanse con la R, me parece que la mejoraron mucho. Obviamente, no la vamos a comparar con R de, o sea, con otro tipo de R. Entonces, hace muy resistente a Alistar. Lo hace muy bueno a la hora de ingresar. Pero recuerden que estamos viendo la habilidad sola. O sea, estamos viendo la habilidad sola, no la habilidad con todas sus demás. Porque si tomamos en cuenta, pero es que Alistar entra y que la checa, ok. Solamente la habilidad de hacerte muy resistente, de hacerte piedra y de quitarte un CC. ¿Vale? O sea, eso es lo que hace su R. Yo la veo decente. Me parece buena. Me parece mejor que la de Nasus, porque Nasus, tú puedes tirar la R y quedarte parado en el mismo sitio y vas a seguir recibiendo el mismo daño. Solo ganas vida. La R de Alistar me parece superior a la R de Nasus en ese aspecto. Entonces, lo dejo aquí. Lo dejo aquí. La entrada dinámica Malphite. Yo creo que mucha gente de toda la vida tiene la percepción de que la R de Malphite es de las mejores habilidades del juego. Y lo es. Pero porque es una habilidad de combo, al fin y al cabo. Lo que veo bueno en la R de Malphite es bastante similar a lo que veo bueno en la R de Yone. ¿Vale? O sea, es un gap closer o es un método de escape. O sea, no es solamente una R que haga una cosa ya. Es una R que puedes usar creativamente. La R de Nasus da resistencias. Sí, pero no compares con reducción. La mejor resistencia que existe en el juego es la reducción de daño plana. O sea, sí, es una mamada. Aunque no le afectan las penetraciones, querido. A las de Nasus sí. O sea, si el oponente tiene gene, si el oponente tiene penetración, es más fácil de pegar y de esquivar. Tiene un cooldown no tan alto. O sea, es un gap closer de un tanque. Es una herramienta de combo. O sea, como que tiene muchas cosas buenas la R de Malphite. A lo mejor no para increíble, tienen razón. A lo mejor de descentralización, porque es muy flashable también. Pero pues también, eso lo vas a ver a partir de diamante, güey. Lo vas a ver a partir de diamantito, güey. Yo lo veo por ahí. Yo lo veo por ahí. Yo, yo lo veo por ahí. Seri, la R de Seri. Es que es muy difícil de evaluar la R de Seri. Te voy a decir por qué. Porque está chingón. Todos los buffos que te da, está muy vergas, porque hace, hace prácticamente a tu campeón, un nuevo campeón por completo. Un campeón nuevo por completo. Y, pero del otro lado, una R que va por AP, en una de carry, pues no me encanta, güey. ¿Sabes? O sea, no me encanta. A mí no me encanta. Por ende, la habilidad, si es un daño en área mágico, usado en un campeón que se juega de, pues, si la vemos por sí sola, también es bastante decente. También es bastante, también es bastante decente. Viego. Es que es una habilidad de ejecución, movilidad y reset. Tengamos todo eso en cuenta. Porque, mira, podemos comparar a dos campeones ahora mismo. Podemos comparar a dos campeones ahora mismo. Gracias por los beats, Honey. Se me fue. Estaba Pike y quién más que tiene. Ah, Viego y Pike. Gracias. A ver, a mí la de Viego me parece una locura. El hecho de poder resetarse, ser una habilidad de movilidad, ser una habilidad de daño, me parece muy bueno. Creo que cualquier R que tenga la oportunidad de resetarse se hace muy buena. Pero en lo personal y el por qué a mí la R de Pike me parece de las habilidades más potentes del juego es por el hecho de que es de las poquísimas habilidades, las poquísimas habilidades que directamente dan oro. directamente da oro. Da oro. ¿Vale? Da oro. Esa eficiencia que te puede dar en una partida, no solo porque es una habilidad de movimiento. Es una habilidad que se puede resetear. Es una habilidad que se puede resetear. Es una habilidad de movimiento. Es una habilidad de ejecución. Y aparte es una habilidad que hace que aunque el campeón ha sido nerfeado hasta dejarlo en la peor mierda, ignora escudos. Mira, me acaban de recordar. Ignora escudos. Más tarde arranquea. Sí. Creo que sin duda alguna es de las mejores habilidades de todo el juego. Sin lugar a dudas. Sí. Y por el tema económico. La de Diego. Sí. El tema de la pasiva es que también. Digo, el tema de la R de Diego es que creo que la resetea es la pasiva. Pero habría que ver exactamente. Es que sí se puede clasificar con que se resetea ese tema. Pero me parece mucho mejor versión la de Pike porque la de Pike da lana. Y el dar oro en el League of Legends está muy cabrón. La de Emo. Yo no tengo dudas. Es un campeón súper nerfeado. Es un campeón que ahorita no vale verga. Pero es un campeón que es su R. Sé que en la teoría no deberíamos interactuar con las demás habilidades. Pero no voy a tomar las armas de Aphelios como habilidades. Porque en teoría no lo son. Su única habilidad es la Q y la R. La W solo es un cambio de arma. Es algo que él tiene. ¿Me explico? Es algo que él tiene. Es como la música de Serafín, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que la R de Aphelios puede explotar en daño, puede marcar, puede robar vida, puede rutear una ultimate de alto rango de daño. Y que puede hacer tanta capacidad de cosas, me parece, sin pelos en la boca. Te digo, una de las mejores ultimates del juego. Sin pelos en la boca. Y no por nada estos dos campeones están tan nerfeados. Porque sus habilidades definitivas están absurdamente rotas. No solo porque sea un escudote y el hecho de que pueda salvar a alguien. El hecho de que es un teleport. La tengo que poner acá. Simplemente porque es un teleport. Global. Hay habilidades como la... Mira, voy a tomar... Ahorita tomo a los otros dos cabrones de ejemplo. Hay habilidades como la R de Galio. O sea, R de Galio. Que es una habilidad increíble. Y la R de Twisted Fate. Que igualmente me parece una habilidad increíble. La R de Shen me parece superior. Porque el rango es global. Puedes ir a cualquier parte del mapa donde hay un compañero. Incluso podríamos poner acá arriba la de Twisted Fate. Pero... Es que tampoco es que sea mal en solo queue. Es más aprovechada. En... ¿Cómo se llama? En... En competitivo, claro. Bueno, en solo queue. ¿Qué tanto aprovechan la visión, verdad? ¿Qué tanto aprovechan la visión? En solo queue. Bueno, en solo queue te sirve mucho para rotar y hacer cosas. Es que no las puedo poner aquí. Porque en solo queue también son buenas. No, no, no. Dejo a los dos aquí. Pero a mí Shen me parece superior. Porque es global. Es literalmente global. No hay lugar a donde... No. Puede estar del otro lado del mapa o de cerquita y llega, güey. ¿Sí me explicó? Pero el tema con la de Twisted Fate es que es rango limitado. No es tan grande. No es tan grande. ¿Vale? No está tan cabrona. ¿Vale? O sea, sí está muy cabrona, pero no es global. ¿Vale? Y te da escudo aparte. O sea, no solamente se teleporta. Te da escudo. Me parece de las mejores R's del juego. Ojo, y esta tier list es de opinión. Tú me puedes llevar la contra y no funciona. Sin champs no funciona. Eso tiene razón, Ramses. Pero se supone, en la teoría, se supone que la tienes que tirar con campeones aliados. Así de sencillo. ¿Qué sigue? Kha'Zix. Mucha gente va a decir que no. Y ya veo llegar los comentarios de YouTube. Y ya veo llegar. Porque no mames, pinche R de Kha'Zix toda pendeja. Pero yo creo que los main Kha'Zix, si hay todavía por ahí alguno, van a saberme entender que su R es una de las habilidades que más da juego al campeón. Sin esa R, ¿sí? Sin esa R, yo creo que el campeón no valdría mucho. No solamente porque evolucione. No solamente porque evolucione. Sino porque la R le da tan... Híjole, no la pongo en increíble porque tampoco está tan cabrón, pero le da mucha vida. Mucha gente la pondría en R de complemento. Yo no lo veo así. Yo creo que el campeón funciona gracias a no con, ¿vale? Amor, ¿puedes parar después de Kha'Zix? Claro, claro, claro. Causa, causa. ¿Qué pasó, cielo? A ver. Kenichi, pausa. Llevo poquito, llevo 22 minutos. No mames, llevo 22 minutos. ¿Qué pedo? ¿Por qué siempre me alargo con las pinches? Es que la hora de la pasiva de mí. Y aparte la pasiva, no tomamos en cuenta la pasiva, pero aparte la pasiva, puta madre, es mucho. La R de la cucaracha le da viabilidad en teamfetch. O sea, es una locura. Es una locura en general la R de Kha'Zix, güey. Qué obvio. No, tampoco te la voy a poner en increíble porque no. O sea, porque no, también no mames. Son dos invisibles de segundo y cacho. A veces tampoco. Pero está muy bien. No es tan mala como la gente cree. Es tier S porque te da capacidad de reposicionamiento y te da esa interjetrada de platón. Por eso es una de las mejores. Es que sí, güey. Pero compáralo. Compara. O sea, tú compara. Compara nada más. ¿Me vuelvo invisible en dos ocasiones? Tú tienes que compararla con las demás en individual. ¿Sí me explico? Las tienes que comparar. Me vuelvo invisible a escudo global y teleport. A R de diferentes efectos. A R que da dinero y receta y ejecuta. Y ignora escudos. ¿Me explico? O sea, tienes que comparar el... No estoy diciendo que sea mala. Estoy diciendo que es excelente. Pero la comparativa es ahí donde topa. Tienes que compararla con las demás. Samira. A ver. La R de Samira es muy buena. Sin lugar a dudas la R de Samira es muy buena. Lo que es una patada en los huevos. Lo que es una patada en los huevos. Es que cualquier cosa te la rompe. Y aparte que la tienes que cargar. Si fuera como la de Katarina. Porque son R muy similares. Solamente que la R de Samira te puedes mover. Pero ambas R son muy similares. Son daño en área en un círculo. O sea. Es muy buena. Es muy buena. Pero depende mucho de su kit. Depende mucho de su kit. Porque no se puede... De hecho es una R de complemento de lujo. Porque al fin y al cabo. Es una R que no se puede activar. Si no haces otras cosas. Ahora. Si la juzgásemos. Por su propio efecto. El de hacer daño en área. Que no es poco. Me parece decente. Me parece decente buena. ¿Sabes qué? Mira. Voy a quitarle lo decente. Y le voy a poner buena. Literalmente. Porque si no la gente se va a confundir. Buena. Y la de Samira le pega a los cinco. La de Katarina máxima trece. Eso tiene razón. Eso también la hace medio rota. Que se puede tirar muchas veces. La voy a dejar en buena. La voy a dejar en buena. Porque tampoco... Bueno. La voy a poner en increíble güey. Voy a dejar de lado. Que no se puede activar. Que dependa de su combo. Y a... Y a... Y... Agarrándola solamente por el efecto. Que hace la ultimate. Voy a dar eso. La dejo ahí. La dejo ahí. La dejo ahí. Vale. Vale. Warwick. Piden por ahí. Warwick. A ver. Es una gran R. Es una R de su presión. Si fuera la del antiguo Warwick. La pondría arriba. Pero la nueva se falla. Muy fácil güey. Que también funciona. Funciona como habilidad de mov... Bueno. Funciona como habilidad de movilidad. ¿Eh? Y complementa bien su kit. Porque también es un gap closer muy bueno. Y te cura. Va, 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 va. Asumimos increíble. Va, va, va. Va, va, va. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, va, va, va. Fui muy duro. Fui muy duro. Increíble. Increíble. ¿Vale? Te puedes escapar también. La R de Aurelion Sol. Es que me pare... Es que la... Cambien la güey. Mira. Estamos hablando... Este video se está grabando en marzo del 2023. Es el nuevo Aurelion Sol. La R de Aurelion Sol me parece absurda. Lo único mínimamente equilibra... La pondría aquí güey. Si su casteo fuera más rápido güey. Pero lo único que veo mínimamente equilibrado... Es que el casteo es lento. Es lento. Es lo único. Pero el hecho de que llega a ser un splash... No solamente que haga daño. No solamente que se sea. Que hace de todo. Casi casi te hace un pinche baguette. Sí, o sea, es... O sea... Verga. O sea, es una locura. Es una locura. O sea... Yo creo que nadie se pone en duda... Que es de las cosas más absurdas... Que últimamente ha sacado... Eh... Que ha sacado rayos. La R de Aurelion Sol me parece tontísima. La R de Lux... Pues es buenilla güey. Es buenilla. Está verga. Está piola. Está piola. Está piola. Hasta ahí güey. Porque tampoco es una R espectacular güey. Sí. Es un láser pa'l frente de... De largo alcance. Pues chinga tu madre güey. Si sabes. Es como de bro. Es como que... De bro. De bro. Bro. O sea... 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 Sí... Ejecución de lejos... Pero hasta ahí... Me parece buena. O sea... No la comparo con estas. Estas hacen 20 cosas... Esta hace una. También. A ver... Shaco... Vi por ahí. Esta me voy a ganar uno que otro hater, eh. Esta que me voy a ganar uno que otro hater... Pero ni fun y fa... Y te voy a decir por qué. Solamente porque el clon... Solamente porque el clon... Funciona como las putas chanclas. Y llevan 12 años sin arreglarlo. Y Revenant LOL en su santa gloria... No porque esté morido, sino porque ya no hace LOL. Revenant LOL se acordará de eso. Es que qué perro asco. Lo mal que a veces funciona el chingado clon, güey. De veras. Que hace lo que se le da la gana. Te lo prometo. Funciona peor que el dragón viejo de Mordekaiser. Te lo juro, güey. De veras. Pinche rependeja. Está muy buena. Es buena la R. Pero eso de que el clon se mueva tan como la mierda... Es que es increíble. Que la inteligencia de Daisy... O de... O de T-Verse... Es mil veces superior a los comandos que se utilizan con la R de Shaco, güey. Así es sencillo. Blitz... A ver. Silencio en área que rompe escudos y hace daño. Eso no está mal. Me parece bueno. Silencio en área que rompe escudos y... Y eso. O sea. Y hace daño. No la veo mala. La veo buena. Buena. Hecarim. Fear en área que te permite un gap closer. Y que también es un método de escape y que traspasa paredes. Creo que eso está muy ok. Yo creo que... Yo creo que eso está muy ok. ¿Sabes por qué no la pongo? Es que si puse aquí la de Warwick, tengo que poner a Hecarim 100%. ¿Sí me explicó? O sea. Y sí siento que me hace falta una tier aquí en medio, ¿eh? Poca broma. Sí lo voy a dejar por el momento. Pero sí. Siento que me hace falta una tier. Pero bueno. Porque hay algunos que no estoy de acuerdo que estén el mismo. Pero tampoco estoy de acuerdo que estén acá abajo. Eh... La R de Silas... La R de... Perdón. De Hecarim. Verga. Está muy reatuda. Pero... No sé. Eres un campeón que sí normalmente se builde a tanque. Pero cuando no... Uy. El Fear... ¿Saben qué es lo que pasa? Que a mí el Fear me parece un poquito contradictorio. En este tipo de campeones. Que necesitas que se acerquen a ti. Que estén cerca de ti. No que se alejen. ¿Sabes? Luego... No sé si... Chat. ¿Les ha pasado que por meterle Fear a un Maestro Yi se te escapa? ¿Se explicó? O sea... Por meterle Fear a un Maestro Yi se te escapa. No sé, güey. Me parece... Poco... ¿Cómo se dice? Eh... Poco... No encuentro la palabra. Poco lógico. Vale. Siguen de Veigar. A ver. La R de Veigar es genial. Pero... Pero, güey. Pues es... Es... Muérete. O sea, es... No hace nada. Es... Adiós. Hadouken. Es listo. Es Hadouken. ¿Sabes? O sea... Eso es lo que hace. La R de Veigar es... Hadouken. Tal cual. O sea, es lanzar una energía que... Que pega muchísimo. Está padre. Está buena. Pero, pues, también... No es que... A ver. El hecho de que puedas matar a alguien de One Hit en juego tardío está muy chingón. Pero puedes llegar a juego tardío. La R de Fiddlesticks. Una de las R's que más daño hacen en área. Me parece una locura. Si... Si fueras imparable cuando la casteas. Yo creo que la pondría acá. Yo creo que... Pero... Pero es muy fácil de cortarla. O sea, es muy fácil de cortarla a la hora de estar... Si estás atento, sobre todo. Cuando la está casteando. ¿Sí me explicó? El fear de GK es contraproducente. Tal cual, güey. Tal cual. O sea, por eso... Chat, ¿están de acuerdo que la R de GK se quede en buena? Chat, ¿les parece que se quede en buena? Que me parece mejor. El fear de... Todavía el fear de Fiddlesticks dura menos. Impacta más, güey. ¿Sí me explicó? Aparte como que tienes más rango donde jugar en ese daño enorme que tiene. ¿Sí? ¿Potente será un champorlina? No creo. Creo que van a haber más. A ver, va. ¿Saben qué? Tienen razón, chat. Esto... Puta madre. Voy a agregar dos más, güey. What the fuck? Qué difícil está esta tier, no mames. Eh... A Vope. Vale. Esta se va a llamar... Eh... ¿Cómo se llamaría? Va abajo de increíble. ¿Cómo se llamaría? Arriba de buena... Está entre increíble y buena. Entre increíble y buena. Sería... ¿Genial? Buenarda, vale. Buenarda. Buenarda. Vale. Aquí 100% pondría a ti, a ti, a ti. No, a ti. No, concha de tu hermana. A ti. A ti. Toqui, 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 toqui. Y así estoy tranquilo. Vale. 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 Así sí. Así voy bien. Así estoy tranquilo. Vale. Sigamos. Sigamos. ¿Quién más? Quillana. Verga. Quillana. Una R de daño. Que estunea, pero que depende del estatus del mapa. Me encanta, pero no me encanta. Porque es una R condicionada, güey. Es una muy buena R y te la pondría más arriba. De hecho, voy a poner a Veigar aquí. Veigar aquí y... Y a Kha'Zix. Vale. Vale. Sí. Voy a subirlos un poco. O sea, una... Pero te condiciona, güey. No siempre la puedes tirar, güey. No es como que... Ya mejor, Azrael. Ya mejor, querido. Muchas gracias. O sea, no es... No es... Que la puedas tirar siempre. Dependes mucho. Se falla muy fácil. El equipo contrario puede jugar mucho en torno a eso. Me parece buena. Mira, es mala. Dejo en buenarda. Porque al fin y al cabo es daño en área y estune. Eso está muy cabrón. Ornn. Ornn, para el que no lo sepa o sepa algo de competitivo, su ultimate hizo... Que hubiera composiciones hechos para él, güey. Es una locura. Es una R increíble. La de Ornn es una R increíble. Increíble. Es como la de Nami, pero más rápida, güey. Eso está muy cabrón. Pero sin dar velocidad a tus compañeros. O sea, es una R increíble. Y aparte, el CC que aporta es buenísimo. El pedo es fácil de fallar. Por la doble activación. Eso sí. Podría fácilmente ponerla acá arriba, pero no por la doble activación. Si solo fuera de una activación, igual estaría más fácil. Mordekaiser. Para mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones. La R de Mordekaiser es una locura. Te voy a decir... El hecho de poderte llevar un... El hecho de poderte llevar un objetivo prioritario a un reino. No para matarlo. Ni siquiera para matarlo, chat. Simplemente para aislarlo de la teamfight. Me parece una locura. Siete segundazos. Es como un stun de siete segundazos al carry del equipo contrario. Aunque se muera Mordekaiser. Si el equipo es inteligente, en ese tiempo gana la teamfight. En ese tiempo gana la teamfight. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Mira. Rakan. Te voy a ser honesto. De muchos huevos. La R de Rakan. Se me hace muy padre. Pero me queda de ver. ¿Sí? O sea. La R de Rakan me queda de ver. Siento que le falta un algo. Que es de no sé qué. ¿Qué qué sé yo? La dejo en buen arda. Porque es buen arda la habilidad. Pero el hecho de que sea un campeón que está tan hecho. Para bailar entre la teamfight. El que se tenga que exponer tanto muchas veces. No me encanta. ¿Sí? No me encanta. Pero no es una mala habilidad. No es una mala habilidad. Es buen arda. Sí, es sencillo. Por sí sola. No es tan buena. Porque no corres tan rápido. Si te das cuenta de eso. O sea. Depende mucho. De la W. De la E. De cómo te muevas con eso. Para hacerla viable. ¿Sí me explicó? La Biblia con patas. La R de H. La R de H. La R de H. A ver. ¿Qué te digo? Es que la R de H. Güey. Hace que H. 14 años después. Siga con la misma R. Desde el día que salió hasta hoy. Y siga con la misma R. Porque es buenísima. Es cuasi perfecta su R. ¿Qué le puedes mejorar a la R de H? Pues. No sé güey. No hay nada que mejorar. Es una gran R. Es una gran R. De las habilidades que más estunean en el juego. El pegar una habilidad de norte a sur del mapa. Se siente increíble güey. La velocidad igual. Para que sea más difícil de esquivar. Pero hasta ahí. Yasuo. Esta si les va a arder. Esta si les va a arder. Perdón. Y. Esta si. Si 100%. R de complemento. O sea. La R de Yasuo. Al igual que la de Samira. No funciona por sí sola. La R de Samira es. Todavía peor. Pero aún así. Es que sí. Es que si te dejo aquí a Samira. Tengo que ponerla aquí 100%. Es una R de complemento. Porque no la puedes activar. Sin que el campeón haga otras cosas. Vamos a. ¿Sabes qué? No los voy a tomar así. Voy a tomar como que su R se activa. Su R se activa. ¿Vale? Es muy condicionada. Es que está. Está muy condicionada la R de Yasuo. Hay composiciones que se juegan. Para que Yasuo pueda. Activar su R. La R de Yasuo se puede usar con la R de que ya. Sí, pero tienes muy poco tiempo. Pero Samira depende de ella. Es que. A ver. El tema es que Yasuo. Su R tampoco es que sea tan increíble. Condicionada. Sí, no. Sí, no, no, no. O sea, sí. Voy a poner condicionada. Lo siento mucho para los fans de Samira. Pero lo voy a dejar aquí. No voy a bajar tanto esto. Esto lo voy a poner. Como por aquí. Ay Dios. Como por aquí. ¿Vale? Pero es una R condicionada. No la puedes usar porque sí. Da penetración. Te regresa el escudo. Te teletransporta. Cosa que es muy importante. Pasó hace unos meses que una persona de competitivo de LSK. De Corea. No sabía. Que donde tú pongas el mouse cuando tiras la R. Sí, por ejemplo. Si levantas a 3. Donde tú pongas el mouse cuando tiras la R. Es donde Yasuo cae. No lo sabía. Por ejemplo. Eso en competitivo de Corea. ¿Vale? Ese es el tema. Pero la voy a dejar con. Es una gran R. Es que a ver. Voy a dar las dos opciones. Si la tomo por sí misma. Es buen arda. Pero realmente es una R condicionada. ¿Vale? Vale. Pantheon. Pantheon es otra de esas R's de movimiento. Sin lugar a dudas. Es otra de esas R's de movimiento. De movimiento global. Yo creo que ha mejorado mucho con los años. La R de Pantheon. O sea. Su rango no es el más largo del universo. Pero ahora. La caída es igual de lenta. Pero hace mucho más. Con la lanza que cae en medio. Me parece muy muy buena. Mira el nivel de Twisted. Fíjate. Muy similar. Muy similar. Se anuncia mucho. Eso sí. Es un poquito más. Más anunciada. Bueno. La de Twisted Fate también. Wey. Tiras la R y le salen ojos encima. Lo mismo la de Nocturne. Siempre tienen como que. Esa necesidad de avisarle al oponente. De. Eh wey. Ahí vengo. ¿Vale? La de. Eh wey. Ahí vengo. Pero ahora las tres me parecen increíbles. La de Nocturne me parece un poco mejor. Porque tarjetea al oponente. O sea. Llegas porque. Llegas porque llegas al cabrón. Entonces en ciertas composiciones. Te viene muy bien. Y aparte la de Nocturne ciega. La voy a trepar un poquito más arriba. Sobre todo porque. Tarjeteas wey. Es como la de Shen. Pero hacia enemigos wey. Está muy cool eso. Está muy cool eso. Está muy cool eso. Está muy cool eso. La voy a dejar acá arriba. La R de Kindred. Mira. Te voy a ser honesto. La R de Kindred carnal. La R de Kindred. Mira. Me van a odiar los furros eh. Perdonen furros del mundo. Pero. Es de las que. Buenas en competitivo. Malas en solo queue. Porque. He visto yo. Jugando en diamante master. Si. O sea jugando en diamante master. He visto yo. Más Kindred. Troleando con la R. Que haciendo cosas bien. Porque creo que la R de Kindred. Depende mucho de la comunicación wey. Depende mucho de la comunicación. Es una habilidad que puede trolear mucho. Es que. Vamos a lo mismo. La R de Bardo me parece exactamente lo mismo. Si. O sea. La R de Bardo me parece exactamente lo mismo. Si. O sea. Es. El tema es. Wey. Tiro la R. Pero también puedo afectar a mi equipo. A ver. La R de Zack wey. Uy. Otra que me. A ver. Me. Es que la quiero poner en buenarda. Pero siento que me queda de ver un poquito. Hace mucho daño. Hace mucho escenario. Y es súper molesta wey. Pero hasta ahí. Es una buena R. Es una buena R. Es una buena R. Creo que. Wey. Sí. Como que mejor la R de Warwick que la de Malphite. Me abrió los ojos. Si tú estás comentando en YouTube. Pon. Me abrió los ojos. Me abrió un poco. El ano. Me abrió un poco. El ano. Fuertemente. Poppy. Poppy pasa lo mismo que con la de Bart. Que con la de. Mira. Mira. Te doy el kit rápido wey. Talía. Conta Poppy. Poppy. Finchie Poppy. Poppy. Aquí. No. Voy a quitarlo de malas. Y voy a poner. Pueden. Trolear. En solo queue. Entre comillas. Porque si eres muy chingón. Pues no. Pero normalmente. Y sobre todo. En el abajo. Cualquiera de estas tres R's. Estas tres R's. Son R's de team fight. Son R's de team fight. Son hechas para cortar team fights. ¿Vale? Y para aprender. Cómo se cortan las team fights. Apropiadamente. ¿Qué te digo? Carnal. La de Asir también. Sí. Pero la de Asir. Hace más daño. Es el tema. La de Asir. Te voy a ser honesto. También la puedes poner aquí. Porque puede trolear mucho. Pero da velocidad. La de Jarvan. No tanto. Porque a veces la usas más como ejecución. Hace mucho daño la de Jarvan. Por eso. Por ejemplo. La de Jarvan. Te la pongo en buena. Pero porque también tiene sus puntos malos. Puedes matar a tu equipo con eso. Hemos visto mucho eso. Que matas a tu equipo con eso. Ahora. La de Asir. Me parece que es menos probable que trolee. Que estas. Tubiones. Es como la de. Es que si habláramos de eso. También Gragas le aplica wey. Porque la R de Gragas. Y la R de Asir. Cagarla es muy fácil. La de. No saben la de veces. Que he visto un Gragas salvar a los oponentes. Ser el sexto enemigo wey. Ser el sexto enemigo. El enemigo seis. Va. Mira. Pongámoslo. Chat. Todos. De acuerdo en ponerlas en Nifun y Fa. Porque estas dos. Tienen una alta capacidad de trolear. Las ponemos. En Nifun y Fa. Que no es tan alta como estos. Pero sigue siendo alta. Por ese. Nifun y Fa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Darius. A ver. ¿Qué te digo? Una habilidad. Que se resetea. Que ejecuta. Y que no se falla. Una habilidad. Escúchenme muy bien. Una habilidad. Que se resetea. Que ejecuta. Y que no se falla. Porque no se puede fallar. Puedes pegar la habilidad antes de meter las cargas del sangrado. Eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. ¿Sí? Te faltó el Firenaria también. Me parece increíble. Me parece una R grandiosa. La máquina de Pentakills más cabrona. Cubiones. La de Kled me parece muy buena R. Me parece muy buena R. La capacidad de movimiento que te da. El engage que te da. Y aparte. El daño porcentual que hace al primer objetivo que alcanza. Me parece muy buena. Me parece muy muy buena. Debería de impotente. No me parece potente. Te digo por qué. Porque está Pyke en potente. Y Pyke da dinero. Esa es la diferencia. Por eso Pyke está en potente. Porque ustedes tienen que entender. Que dar oro en el League of Legends está ultra broken. Está ultra mega broken. ¿Sí? Ul. Ay, perdón. Buena. Perdón. Gracias al que me corrigió. Perdón. No la vi. No la vi. Perdón. La cagué. Está ultra broken. El oro está ultra broken. Sí, sí, sí. Vale. Tarik. Durante muchos años de mi vida. He dicho que la R de Tarik. Es la mejor R del juego. Durante muchos años de mi vida. He dicho que la R de Tarik. Es la mejor R del juego. Es una R de invulnerabilidad. En área. El problema es. Que tiene que ser un buen Tarik. Porque si no. Es la R más inútil. Del juego. Ese es el problema también. Con la R de Pyke. La de Aphelios. La de. Incluso la de Shen. Tienes cierto espacio al error. Tienes cierto espacio al error. Que te puedes permitir. Ay. La cagué. Y no pasa nada. Pero la R de Tarik. Te castiga. Con. Tres minutazos de cooldown. Es una R. De corto alcance. Es una R. Con 2,5 segundos de preparación. Tienes que ser un Tarik. Cojonudo. Para jugarlo. Pero es la. Pero me parece. Por funcionalidad. La mejor R del juego. Ahora. El tema es. Que si la usas mal. Es inútil. La R de Pyke. Si la usas mal. Sigue haciendo daño. La R de Aphelios. Si la fallas. Pues bueno. Por lo menos no consumiste cargas. La R de Shen. Pues no la puedes fallar. Tienes que estar muy pendejo para fallar. La R de Tarik. La R de carga la pasiva. Con eso metes mil trescientos cincuenta. Las cinco marcas. Por ende también el daño adicional. Recuerda que no contamos la pasiva ni el fantasmal. Espérate. Estás contando más cosas. La R nomás por lo que es. Dylan. Me ponen discordia. Porque si. Como estoy tomando todo en cuenta lo malo. Creo que tengo que bajar la increíble. Por mucho que sean mis prejuicios. Por mucho que sean mis prejuicios. De que para mí la R de Tarik es la mejor del juego. Tomando en cuenta. El skill cap. El skill cap. Que tiene detrás. La R. Creo que puedo dejarla en increíble. Creo que puedo dejarla en increíble. La R de Lilia es una R condicionada. O sea. No la puedes tirar porque sí. O sea. Vamos a lo que vamos. Es una gran R. Pero no te sirve de un carajo. Si no. Si no has dañado a los oponentes primero. Entonces. Voy a hacer lo mismo que hice con los otros dos campeones. ¿Vale? Vamos a analizarlos. En doble vez. O tal Lilia. La perdí de vista. A la pendeja. Si no. Es una R condicionada. Es una R que se condiciona. Que se condiciona. No la puedes usar porque sí. Ahora. Como hice con los otros dos. Sin tomar en cuenta. El hecho de dormir. El dormir es uno de los CCs. Más cabrones. Del juego. El dormir. El dormir. Es uno de los CCs. Más cabrones. Del juego. Por la duración que tiene. Por la duración que tiene. Por el efecto. Tan cabrón que tiene. El dormir. Es uno de los CCs. Más. Cabrones. Del juego. Increíble. Pero. Es una R condicionada. Chat. ¿Estamos de acuerdo? Es una R. Condicionada. Al final del día. Es algo que. Condición. Sí. La R de Cain. También es condicionada. Es menos condicionada. Pero en teoría. Sí. Haselino. ¿Qué efectos tienen dormir? La E de. Zoe. La R de. Lilia. Y. Y ya no. El mejor C sin el dormir. Es el levantamiento. Tienes razón querido. Yojito. Gracias por tu ride. Con tres cabrones. Bienvenido. Setzo. Setzo. Renata. Renata. No te la pongo acá por lenta wey. Nomás porque va como compachorra wey. O sea. Como que. Va como compachorra la hija de la chingada. ¿Sí? O sea. De veras. Nomás porque vale. Wey. Primero te lo juro que te terminas la paja wey. Primero te terminas la paja. Antes de. De otro pedo. Si me lo veo. Antes de que termine. Primero te terminas de chaquetearte la riata. Antes de que llegue la pinche. La pinche ultimate. Te lo juro wey. Y contrapes es medio inútil. Pero no quita que es una chingonería de ultimate. De lo. Espérame. Me equivoqué. Chat me equivoqué. ¿Se acuerdan que dije que dormir. Era de los mejores CC del juego. Me parece que furia. Lo que hace Renata. Que los pone en estado eufórico. Y que se tienen que pegar entre ellos. Me parece el mejor CC del juego. Sin lugar a dudas. Freddy. ¿Cómo estás papito? Bienvenido de vuelta. Sí. O sea. Creo que sí. Creo que sí. Es el. El que ellos se tengan que golpear. Entre ellos me parece el mejor CC del juego. Sí. Pero dura muy poco. Todos duran bien poquito carnal. Nada que ver. Evaristo. La R del Isín. La R del Isín me parece muy buena. Y tienes que tomar. Y tienes que tomar en cuenta. Sí. O sea. Y tienes que tomar en cuenta. Que el. Piche. A ver. La R. El Casimiro. La R. Ya me fui a la verga. La R del Isín. Ahorita la agarro. No te apures. La R del Isín. Es una patada. Es una habilidad. Que hace mucho daño. Que mueve al oponente. Y que puede tumbar a los demás oponentes. Se falla fácil. Pero creo que la puedo poner en buen arda. Se falla fácil. Pero creo que la puedo poner en buen arda. Me parece una gran habilidad. Es lo que hace que el campeón se mantenga más de 15 minutos en una partida. A ver. Timo. Que lo vi que andan chingue chingue. A mí. La R de Timo. Sin lugar a dudas. Está de la verga. Mercy. Pero. Yo he jugado dos años enteros con Timo. Y te voy a decir lo que es. Que te quiten tu puta R. Con un ítem de cero de oro. De cero de oro. Tu R a la verga. Cuando juegas contra personas. Que saben lo que tienen que hacer. Tu R nos sirve de un carajo. A la mejor para tirarla en teamfight. Y se chingó. Cuando juegas contra gente que sabe jugar. Tu R no vale verga. Así sencillo. El hecho. Estoy de acuerdo que el guardián de 75 de oro. Te pueda quitar las gomitas. Los. Los. Hongos. Pero deberían quitar. El hecho de que. El hecho de que. El. Shiro. Espérate ya wey. Vale. Le tienen que quitar el hecho de que te quiten. Te lo pueden quitar con un ítem de cero de oro. De cero de oro no. De cero de oro no. De cero de oro no. Algún moderador por favor. Quíntenle la temporada. El baneo temporal que le di a Shiro. No mames. Espérate Shiro. Deja spamearme cabrón. Te quiero mucho Shiro. Eh. Sí. A ver. Si está de la verga chat. Si está. Si está de la verga. Si está de la verga chat. Es que no. No. No me siento cómodo poniendo en el otro lado. Perdón. Es que Mercy. Tú mismo has dicho que. Que puede. Que puede detener los avances. Sí. Sí puede. Pero nada más eso. Es súper circunstancial. Te la quitan con un ítem de cero de oro. En teamfights bien usada está chida. Pero hasta ahí. Pero en comparativa de todas estas R. Es que no ocupa. Tienes que ser Dios con esta R. Para hacer. Un 10 por ciento de lo que hacen todas estas. Entonces no. Eh. Jin. Ok. Jin. Mucha gente deprecia muchísimo la R de Jin. Mucha gente. Me hizo una cuenta nueva. OTP viejo. Dale Freddy. Acuérdate de farmear culero. Que eso no se te olvide. Mucha gente deprecia. Mucho la R de Jin. Y a mí me parece una brutalidad. Cuatro disparos a larga distancia. Y que algunos tengan la opción hasta de ejecutar pendejos. Me parece una R genial güey. Aparte que ralentice. Te da muchas jugadas. Te da mucha amplitud. Y te hace. Una de carry. Una de carry. Muy bueno. Muy bueno. Sabes. Ese es el tema. Mamáñema. ¿Por qué estás haciendo strom tan temprano y sin avisar? Te avisé David. Te dije puñeta. Lee el chat. ¿Sí me explico? Es que es muy buena la R. Es más. Vamos a hacerle. Soutier. ¿A vos? Esto va a ser. Así de rosita. Rosita chinga ojos. Y aquí le pongo. Sublime. Vale. Eso. Camil. La R de Camil antes estaba más rota. Te voy a ser honesto. Es buena. Pero yo creo que la primera versión de la R de Camil era increíble. Si no es que topera. Si no es que topera. O sea. La R de Camil es buena. Pero la versión de antes del nerf. Puta madre. O sea. Ese es el tema. Claro. Forsaken. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero vuelvo a decir. Comparalas con la demás. O sea. Ve todo lo que tienes que pensar. Y jugar en torno. Para que tu R funcione. O sea. Ligeramente útil. A comparativa de todas las demás que están en bueno. En ni fu ni fa. Eso es a lo que me refiero. En cuarta posición. Claro. En cuarta posición. Sublime. Está en cuarta posición. Pero no porque esté aquí. Pero tiene que estar en cuarta posición. Vale. Lo que pasa es que antes nadie podía entrar a la zona. La primera versión de la R de Camil. Tú tirabas. ¿Ves que ahora se para la gente? Pero pueden entrar. Bueno. Antes nadie podía entrar a esa zona. Mientras se mantuviera activa. Nadie podía entrar. Cabe zona. La zona. Sin lugar a dudas. Es un gran ni fu ni fa. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. La R de zona es ni fu ni fa. Porque es. Muy anticuada ya. Su rango no se siente para nada bien con el campeón. ¿Sí? O sea. No se siente para nada bien con el campeón. Es pequeñísima güey. Es muy pequeña. Es mala en general. Ya es una R muy vieja para el campeón. Le tienen que encontrar una nueva R. Y te juro por mi vida que si le quitan el CC. No tengo pedo. Métanle más utilidad. Ya bufea. Watchense esto. Ya bufea la velocidad. Ya cura. Y ya da más daño. Que de. Yo que sé. Que de enfriamientos. Que de velocidad de ataque. Que de otros bufos. Que simplemente sea un bufo andante zona. Porque su R sí desentona. Mucho con el campeón. Comienza nocturne para subir el. Buenísima. Buenísimo. Corki God. A ver. La R de Corki sí. No es mala. Pero. Uno de cada cuatro balazos está chido güey. Los otros no pegan ni un básico culero. Es un reset de autoataque. Y no voy a tomar en cuenta las demás habilidades güey. Sí. O sea. Saca los cambiaformas de una. True. A ver. Contamos a los cambiaformas como. Elise. Nidali. Conta Jace. Jame MMS. Ahí está. Vale. Cambiaformas que les cambie la R. Ojo. Les cambie la R. ¿Ok? Udir. Es que no es. O sea. Si son cambiaformas pues. Pero. Pero su R sí la siento como una habilidad aparte. No es una R que te cambie de habilidades güey. NAR tiene una R propia. NAR tiene una R propia. La VEX de R. Está buena porque es una R de la. De la hipocresía. Una campeona que castiga los dashes y saltitos. Puede recorrer medio mapa con una habilidad. Lo mejor de la R de VEX. Mi querido David. Lo mejor de la R de VEX. No solamente es la capacidad de engage que da. Es el reset. Una habilidad que resetea siempre va a estar fuerte. Una R que se pueda usar muchas veces siempre va a estar fuerte. Silas. A ver. Yo creo que Silas es una R muy diferente. Pero sigue siendo la razón. Más. El cambio más grande de competitivo ha sido la R de Silas. No me refiero a las R que roba. Me refiero al hecho de robar una R. El hecho que tú desde el draft ya estés condicionando al equipo contrario. Estés amenazando de que no puedes jugar ciertas R's. Porque si no, no me la vas a jugar bien a tu campeón. Es una R que roba R's. Y eso a mí creo yo que está muy broken. Es pequeñísima, güey. Es muy pequeña. Es mala en general. Es pequeñísima, güey. Es muy... Pop. Tu novia habla de ti. Vale. ¿Cómo crees que está Sion para subir el o según tú? La neta, según yo, está medio de la chingada. Pero si estás enfermo te va a ir bien. Porque un Sion haciendo un buen split push está muy verga. Zaira. A ver, la R de Zaira es una R de daño y levantamiento. No voy a contar al buff a las plantas porque las plantas son parte de su kit. Tampoco es una R condicionada porque no es que... La R sin plantas hace algo. ¿Vale? Hace daño y levanta. ¿Levanta tarde? Sí. Pero me parece lentilla. Por eso la dejo en buena. ¿Me parece buena? Bueno. Akali. Una R de doble activación y que le da altísima movilidad. Yo si alguien tiene alguna duda que es una R increíble. De alta movilidad. De alto daño. Y que es una locura de R. O sea, es la razón por la cual Akali es tan molesta. La de Pyke no. La de Pyke no. O sea, la de Pyke... Te puedo decir que la de Diego y la de Bexy. Pero la de Pyke con un solo putazo de oro ya es lo más broken del juego. Yo creo que tú entiendas esto. Se nerfean runas por dar 300 de oro. Se nerfean runas por dar 300 de oro. O sea, eso es... Es another level. Pyke tiene que estar tan en la mierda. Tan pero tan en la mierda, güey. Porque su R es probablemente la mejor habilidad del juego. Me atrevería a decirlo. Simplemente porque este es un juego de economía. El que tiene más oro normalmente gana el 90%. El 90% de las veces. Por eso se han quitado tantas maneras de spamear oro. Por eso se ha quitado la... ¿Cómo se llamaba? La kleptomancy. Por eso se nerfea tanto el First Strike. O se cuida tanto ahora el First Strike. Porque el tener oro extra está broken. ¿Vale? Sigamos. Irelia. La R de Irelia no me parece mala, güey. No me parece para nada mala. Me pareció ultra broken cuando desarmaba. Porque me... Char, recorríganme si me equivoco. La R de Irelia desarmaba en algún punto. No recuerdo bien. Pero me parece una R que te cagas. El hecho de que interactúe. Que no lo voy a tomar en cuenta. Si lo toman en cuenta la pondré más arriba. Pero me... Es un complemento. Al fin y al cabo es una R que complementa. Pero por sí sola está buena. Hace daño y ralentiza. Está buena. Mira, está buena. Hace daño y ralentiza. Pero el que en un inicio... Para el que no lo sepa, el efecto de desarmado te impide autoatacar. Para el que no lo sepa, el efecto de desarmado te impide autoatacar. Anivia. A ver, la R de Anivia es una gran R. Es una gran R. Es un daño en área, pero... Pero es muy estático. Es muy estática. Por eso no me parece tan buena. Es muy... Bueno. Complementada con sus demás habilidades toma mucho sentido. Pero por sí misma... Hasta ahí. La R de tu ex. Pega en área como el veneno de Timo. XD. Karma no es un cambio de formas. Eso era lo que estaba pensando. Que Karma y... ¿Quién más había dicho? Bueno. Amumo. Vamos a tomar a Amumo. Sé que nadie lo ha dicho. Pero wey. Güey. Amumu. Güey. Amumu. Dude. Amumu. Güey. Creo que... A la gente no le mama a Amumu porque es muy aburrido. Pero creo que nadie puede negar que de las R's... Con más EC y que más pueden impactar a una teamfight... Es una perra locura. Pero es un locurón. Es que sabes que me falta otra tier. Puta madre, güey. Aquí he hecho 24 tiers. A Vope. Y esta va a ser... A Ziptuqui. Y esta... Y esta... Tengo que ver la color a un amarillo más así. No. Un verdecito más así. No. Un verdecito más así. Sí. No. Un verdecito. Un azul. No. Pues así, morado. Chingue su madre. Esto es... R... ¿Cómo? ¿Cómo habían dicho? Es R potenciadora. Ok. ¿Qué es una R potenciadora? La R potenciadora sería... La de Aatrox. Ok. La de Aatrox. La de Karma. La de Heimer. Y ya, ¿no? Riven. Bueno, no. Riven no. Riven no tanto. Bueno, sí te potencia, pero... Pero tiene otro efecto, que es el que puedes reactivar y hacer como el... El daño escenario. O sea, tiene otro efecto. No es como que nada más potencia ya. La única vez que son inteligentes y no leo mi comentario. ¿Cómo, mi amor? Ah, ya lo encontré. Karma no es un cambio de formas. Porque no cambia forma. Y sus habilidades no cambian a un segundo set de habilidades como Jace o Nidalee. Tiene razón, mi vida. Toda la razón del mundo, mi vida. Lo fui a buscar. Siento que no. Siento que no. Siento que la de Riven sí es un potenciador. Pero no es tan básico como esto. Aunque la de Aatrox te hace ir más rápido. Y no cambia tus habilidades. Esta sí, güey. O sea, creo que... Aatrox sí sería una R así como que ni fu ni fa. Y Riven también. Y Riven también. Nada, chúpalo. Bueno, estamos. La R de Leblanc es una potenciadora. Claro, porque potencia. Porque potencia los efectos de sus habilidades. Claro. La de Olaf es muy similar a la de Aatrox. Pero te vuelve inmune, güey. Pero te vuelve inmune al CC. Y eso, hijo. Eso está cabrón. La de Vaine. Gracias, mi amor. La de Vaine es otra R potenciadora. O sea, es que tiene que ser su propia tier. Porque no es como que hagan mucho. Pero con todo el kit. Está muy vergas. La de Velvet. Bueno, la de Velvet. La de Velvet es rara. Porque es una R condicionada potenciadora. De daño en área. ¿Se dan cuenta de ese pedo? La R de Velvet es una R potenciadora de daño en área condicionada. Así que la voy a poner en condicionada. Para que se vea más vergas. La R de Mundo. Es que realmente la R de Mundo solo sería curar. Sí, tienen razón. Potenciadora. Porque le da D. Le da regeneración de vida. La de Shyvana. Es que la R de Shyvana sí es un cambiaformas. Pero su R sí hace una cosa. O sea, sí cambia su forma. Pero además la R da el knock-up y hace daño. Es el tema. Da el knock-up y hace daño. Yo creo que por eso me parece mejorcita. O sea, sí es una R de... Pero sigue siendo una cambiaforma. Bueno, esta la dejamos aquí. ¿Quién juega a Shyvana? La R de Y también es un potenciador. Sí, esas tienen que tener su tier propia. Porque si no... No las puedes comparar con estas otras. Serían justo. Y no puedes decir que son malas. Porque la R de Y está súper bien. La de Vine, la de Leblanc. Todas están súper chingonas. La nueva R de Yumi. Pero es que la R de Yumi cura en área. Ahora. Y además hace daño. No solamente potencia. La de Fiora no. Cura en área y marca cuatro veces. No, no, no. Esa es otra cosa. ¿Sería es potenciadora? Sí, claro. Nada más que el efecto similar a la R de Blitz. Tienes razón. Bah. Aquí potenciadora. Potencia. Vale. La de Zinget es una R potenciadora. Hay un chingo. Qué buena idea para... Chat. Qué buena idea para video. Las R potenciadoras. ¿Cómo se llamaría el video? A ver, pausa Kenichi. ¿Cómo se llamaría el video? Bueno, pon esto, ¿no? Zinget es un potenciador. Vuelvo a la pausa. ¿Cómo se llamaría el video? Güey. Güey. La de Twitch, güey. Pero qué pendejo estoy. También es que estoy... Es que cómo soy tonto. Es que yo mismo soy pendejo. Bueno, ya. Los potenciadores toman en cuenta sus demás habilidades. Como excepción a mi regla del inicio, ¿vale? Por eso los pongo en su tierra aparte. Van aparte. No van con estos. Con estos no. Con estos no. No. Van aparte. Van a un ladito. ¿Ok? Los campeones de Sinergia R. Es un gran... Jax es una R potenciadora. Wow. Nunca había... Nunca me había puesto a pensar en esto. Riot, ¿por qué hay 10 campeones con la misma R? Riot, ¿por qué hay 10 campeones con la misma R, carnal? Y luego... No, Riot, bien original. Bien, bien original, ¿eh? No, es que Renekton y Nasus... Ojo. Ojo con esto. Ojo con esto. Sus R's hacen daño. Sus R's hacen daño. Mucho ojo con eso. Las R's de Nasus y Renekton a su alrededor... A su alrededor hacen daño, ¿vale? O sea, sí los potencian, entre comillas, pero... O sea, los podíamos tomar. Pero como su R hace daño, pues también hay que tomar. Twitch y Sivir. No mames. Qué pedorrito. Que apenas me estoy dando cuenta. No, la de Sivir sí no se salva. La voy a poner aquí, no mames. La de Pichisí sí está bien. Que corra más. Uh. Y bien poquillo. Nada, a ver. Es un potenciador, al fin del cabo. La de Zoin no. La de Zoin es robar vida y hacer daño en área. La de Troll es nerfear al oponente. Es nerfear. La de Troll es lo opuesto, güey. Es nerfear al oponente. Sí. La R... A ver, de una vez. De una vez. Volvemos a la tier. De una vez. La R de Action. O sea, de la verga. Ya lo sabemos. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. La R de Action es probablemente la peor R del juego. Probablemente la peor R del juego. Después de ver que hay un chingo de campeones que simplemente su R es potenciarse. Pues no los voy a tomar. A ver. No es que no los tome muy en cuenta porque sé que muchos dirán. Mercy, pero algunos hacen cosas adversas. Sí, güey. Pero realmente lo que pasa es que se vuelven más mamados. Este corre más rápido o te ataca más rápido. Tiene más rango y más daño. Tiene más daño y se cura más chido y menos cooldown. Gana la pasiva del tercer autoataque y más resistencias. Corre más rápido, se cura más. Más regeneración de vida y más regeneración de maná. Todo el pendejo de empezar a autoatacar más rápido y velocidad de ataque. Velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Más vida, daño y velocidad de movimiento. Más daño y sus habilidades cambian. Más daño a sus habilidades. Más daño a sus habilidades y efectos diferentes. Más daño a sus habilidades y efectos diferentes. La R de civil, ira, soy latinoamericana. Si te explico, ese es el tema. Está cabrón. A ver, ojo. Volvemos al tema. La R de NAR. La R de NAR sí tiene una R por sí mismo. Que es la R de empuje contra la pared. Ahora, yo la voy a dejar en buena. Es una gran R. Es una R que ha definido el competitivo en muchas ocasiones. No la pongo más arriba por la chingadera de su pasiva. Sé que no debo tomarlas en cuenta. Pero con NAR, al ser un cambio de formas, creo que por lo menos con él deberíamos tomarlo en cuenta. Si no tomamos en cuenta eso y si pensamos que siempre podemos tirar la R. Porque hasta eso lo puedes poner en R condicionada. Porque depende de en qué forma está, güey. Güey, la R de NAR es potenciadora. A ver, sí, pero es un efecto secundario. No es como el principal. No es como el principal. Ese es el tema. Es un cambio a formas per se. O sea, hay muchas ultis que no se pueden juzgar si no entendemos todo el contexto. Por eso me gustó esta tier list. La idea de esta tier list es porque es muy compleja. Es muy amplia. Y aparte me gusta hacerla con el chat porque me da de qué pensar. Sí. La R de Diana. Sí. La R de Diana. La R de Diana. La voy a dejar en increíble y voy a hacer una pausa. ¿Qué ni chi pausa? A ver si cómo estamos. De la chingada. Vale. A ver, en teoría la de Alistar también sería potenciadora. O sea, se potencia a sí mismo. La R de Diana me parece muy buena. Muy flashable. Muy flashable, eso sí. Pero muy buena. Muy buena. Es CC y un chingo de daño. No, mami. Increíble. ¿Qué estoy diciendo? CC te acerca el chingo de daño. No, mami. Sí, es una locura. Si no tomas en cuenta el flash, es una locura. La ultimate de Lulu. La ultimate de Lunu. Me parece de las mejores ultimates del juego. No solamente porque es de las pocas habilidades del juego que dan vida. Literalmente te dan vida. No te curan. Te dan vida. Te aumentan el tamaño. Generan CC. Es una locura. Es una locura. Es una bendita locura. A ver, sería potenciadora si te diera algo más. No solo vida, chicos. O sea, no te está dando algo extra. Te está salvando la vida, de alguna manera. Es una gran ultimate. Pero bueno, dejemos el tema del potenciamiento de un lado. Ahora, vamos por la R de Malsajar. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir muy claro. La R de Malsajar es muy buena. Pero tiene un gran problema. Chad, ¿cuál es ese gran problema que tiene la R de Malsajar? Que él también se queda quieto. ¿Se explicó? O sea, eso es un gran problema. Es un gran CC. Está muy chingona. Pero aparte del pinche QSS. Aparte, se queda parado. Y el se queda parado es una señal de denme en mi madre, por favor. ¿Vale? Así que no va más arriba. Eh, seguimos. Velcos. A ver, la R de Velcos no me parece nada. Me parece lenta. Me parece una mentada de madre. Es una ulti buenarda. Pero sin contar que aplica la pasiva. Que eso lo hace aún mejor. Pero con la mamada de que como se mueve pinche... ¿Cómo se llama este Aurelion Sol que parece helicóptero? ¿No le podrían dar tantita más velocidad a la R de Velcos? Digo. Digo. Digo yo. Creo que se puede. Creo que se puede. La R de Morgona por sí misma me parece ni fu ni fa. Lo va a ser honesto. Es una R que tiene que estar dentro de tres segundos. O sea, tiene que estar dentro de tres segundos. Que solo ralentiza. Y que solo te da a ti velocidad de movimiento si atraviesas a un campeón. Sí. A mí honestamente me parece ni fu ni fa. Porque muy probablemente sea de la peor habilidad de Miss Fortune. De Miss Fortune. De Morgana. Porque su escudo está broken. La Q está broken. Y la W está muy broken. Es su peor habilidad. Su peor habilidad. Y ni fu ni fa. Yo soy honesto. Expone mucho. Depende de tener el Sonyas. Tiene muchas cosas. La de Kled y Alistar son potenciadores. Y aprovecho para decir que metas a la de Draven en Malarda. Seamos realistas. A ver, no. La de Draven fue regulera. Pero en cuanto le metieron. Lo de que ahora teniendo cargas. Ejecuta. La hizo muy buena. Aparte de ser global. Aparte de hacer mucho daño. Ahora el hecho de que tú tengas las cargas guardadas. Y eso sea igual a daño. Eso está muy broken. Eso está muy broken. Nautilus. Yo creo que la habilidad de SC más fácil de jugar del juego. No podría tener otro lugar que en Buenardo. O sea. Es muy Buenardo. Bueno. Creo que es increíble. No la puedes esquivar. Vamos a tomar esto en cuenta. No la puedes esquivar. Si te escondes atrás de tus compañeros. Los afectas porque también los va a levantar. Levanta. No se puede esquivar. Ya lo repetí dos veces. No se puede fallar. No es que no se pueda esquivar. Tampoco se puede fallar, güey. Literalmente picas un botón y listo. ¿Sí? O sea. Está muy chingón. No sirven las Mercu... No tiene Mercs Value. ¿Sabes? Se va a fallarla. Se la pega la... Milio. Milio no quita levantamientos. Milio no quita levantamientos, chico. La R de Blitzkrank ni Funifun. No te la pongo ahí porque silencia y rompe escudos. Porque eso... Cuando sabes usar la R para romper escudos, está broken as fuck. Sigamos. Se esquiva con Sonia si quedas vendido. Buena. Las cargas son de la pasiva. ¿De qué te refieres Ramses? ¿Cuáles cargas? Kled y Alistar son potenciadores. Es que la R de Kled hace daño. Y la de Alistar sí tienen razón. Alistar sí lo bajó a potenciar. ¿Qué chingados haces haciendo directo hasta ahora? Es la nueva hora. Saludos. Saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. Kale. El volver vulnerable a alguien estaba muy bueno. El que haga daño en área estaba buenardo. Pero ahora que te la puedas tirar a ti mismo y seguir autoatacando. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete. Es una locura. Es una perra locura. Es que lo peor que tenía la R de Kale. Era que cuando te la tirabas no podías autoatacar. O sea, era que no podías autoatacar. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces. Uf. ¿Eso no entró al parche? ¿No entró al parche? ¿Es que no jugabas Kale? ¿No le pusieron esa? Ah, entonces chingues de madre. Buenardo. Qué bueno, gracias. Ven, qué bueno. Así mi chat me corrija antes de decir una pendejada. Merci, pero ¿cómo es posible que te equivoques, chicos? Me puedo equivocar. Son 165 campeones. No mames. Ese bus se canteló. Ok. Vale, 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 vale. Se queda en buenardo. Se queda en buenardo. Hasta que le pongan eso sube increíble. Si no, en buenardo. Solo bufaron a Nelly. Es potenciadora. No mames. No todo es potenciador, hijos del pueblo. No, todo es potenciador. Ya. Prende. Ok. Merci, Dios de lo mismo. Sindra. Tomemos en cuenta que solo tiene tres bolas. Porque no tenemos que tomar en cuenta sus demás habilidades para generar bolas. Solo tiene tres bolas. Está medio deforme ese pedo. Solamente tiene tres bolas, güey. Es una habilidad de mucho daño. Que no se falla. Está chido. Es como una R de Veigar, pero chiquito. Ve, R de Veigar, chiquito. Empiezo a creer que la R de Miss Fortune es potenciadora o potencia tus daños. No digas mamadas. ¿Sí? ¿Ya me explico? Y tiene que ejecutar cuando la evolucionas. Es como una R de Veigar, chiquita. Ahora, si tomamos en cuenta las demás bolas, pues igual la podemos poner en buen R. Ahí ustedes deciden. Recuerda que la R de Sintra ejecuta. Lo sé. Pero pues no pega tantísimo, cara. O sea, si tienes que desgastar mucho al rival. A ver, sí. Un abrazo desde acá. ¿En dónde está la R del victorioso? ¿La de Horn? Acá está, güey. Increíble. Está bien, verga. Es güey. Mal. ¿Dónde está el pendejo este? Ah, Swain. Te voy a decir por qué no la pongo en increíble. Te voy a decir por qué no la pongo en increíble. El día que hagan que cuando te mueras la R explote en automático. El día que hagan que cuando te mueras la R explote en automático. Ese día yo hago así, mira. ¿Se me explicó? Pero hasta ese día. La voy a dejar en buen arda. No, la neta no. La dejo en increíble, ¿no? O sea, de increíble a buen arda. Es que a mí se me hace buen arda. Porque te cura, hace daño en área. Explota y se mantiene con el rework. Pero sí siento que le hace falta eso. O sea, yo sí siento que le hace falta que... Yo la veo muy buen buen arda. Increíble dudosa. Increíble dudosa. Buen arda. Yo la veo en buen arda también. Vale. ¿Quién me pidieron? La de Rai sí va con la... Va con las de... Usarse solo en competitivo, ¿vale? Zowie. Zowie es una R condicionada. Depende por completo de sus habilidades externas. Está hecha para complementar el kit. Simplemente. No es una R que digas... ¡Uh! ¡Uh! Ni la... La R de ni la mamón. Es la R de... De Diana chiquita, pero cura. ¿Sabes? O sea, me parece una gran R. Es una gran R. Sin lugar a dudas. Es una gran R. Va con la de Diana. 100%. Los atraes, haces daño y aparte te robas vida. Te pones escudo y curas a los demás pendejos. Está bien verga. Está bien verga. Amor, voy a acostar a Martincillo. Dale un besito a mi amor. Mi rey. Un besazo. La sombra de la muerte. Te voy a decir una cosa. Ha estado muy nerfeada. La nerfearon mucho. Sigue siendo una gran habilidad. Pero... La voy a dejar en buenarda porque es una gran habilidad. Lo es, pero... La E de Yone prácticamente es lo mismo. ¿Sí sabes? Es un... Es un gap closer, entre comillas. Que deja una sombra en el lugar. Y que va a replicar una cantidad de daño que hagas. Que sí permite muchas jugadas. Pero vuelves a tomar en cuenta. Tienes que tomar en cuenta la R solita. Ando mirando el stream. Un besito a mi amor. Déjame le mando a mi hijo un beso. Ahora sí, seguimos, chat. Volviendo. Bueno... Eso. Yo la dejo acá. Zed igual Rek'Sai. Igual le sigue. Hablando de Rek'Sai. La R de Rek'Sai me parece muy chingona. El hecho de volverte invulnerable. Punto A. Te da espacio a jugadas. El hecho de poder recuperar el target. Muy bueno. Muy buena la R. Muy buena la R. Muy, muy buena la R. La R de Real, güey. De las R's en área me parece de las más jodidas. Pero sigue siendo una increíble cosa. Me parece muy buena. Porque la de Jinx me parece mejor. La de Ash Stunea. La de Sena Escuda. O sea, como que todas tienen un efecto adicional, güey. La de Real es como la más... Humilde. Fue la primera. Es más humilde. Es humildona, ¿sabes? Pierde daño. Pierde daño. R reactivables. Pues es una R global. Hace ahí. Pega un putacillo. Buena. Está padre. Está buena. Si tomamos la R solita, entonces la R de Draven no ejecuta. ¡Qué grande eres, Elías! Pero el efecto de eso viene en la propia R, güey. Por si no existiera a la mejor entonces. Es que no entiendo eso de R es activable, Cielo. No lo entiendo. No entiendo cómo aplicarlo. Vale. Siguiendo. Vale. Siguiendo. La R de Dani. El Tiber. Está verga. Pero sin pasiva no es Tunea. Sin pasiva no es Tunea. Es el pedo. Pero sigue siendo de las mejores pets del juego. Sigue siendo de las mejores pets del juego, sin lugar a dudas. Es daño en área. Y es una gran pet. Ok. Que se activa. O sea, por eso. R es condicionadas, mi amor. O sea, aquí dice. O sea, que necesitan una condición para activarse. Samira, Yasuo. Samira, que cumplas el combo. Yasuo, que se están levantados. Lilia, que estén con tu venenito. Velvet, que estén moridos. Snark, que estén transformados. Y la R de Zoe, más bien es que condiciona las otras habilidades. A ver. Los que se están peleando. Daisy. Entre Daisy. Y Tiber. Me parece. Les parece mejor Tiber. La. Les parece mejor. ¿Cómo se llama? Les parece mejor. Ah, esta pendejada. Ah, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Les parece mejor. Daisy. Por el CC. Porque por sí solita hace CC. Va. Lo dejo en buen arma. Va. Margarita. Margarita. La de Cata no es condicionada, ¿no? No, no es condicionada. No, tú la puedes chiparte el dedo y picarla. Bueno, en teoría. Ojo, en teoría. La R de Cata. Tiene la condición que tienen que haber enemigos cerca. Tú no la puedes tirar porque sí. Eso es cierto. O sea. Si nos vamos al punto más mamón. Digo, para hablar de esto rápido. Si nos vamos para el punto más mamón. Tú no puedes activar la R de Catarina. Menos que haya enemigos cerca. Solo si hay un enemigo. Eso sí. Es ser muy específico. Es muy específico, pero sí. O sea, sería ser muy específico. Como la W de Fiddlesticks. Entonces, la de Morgana sería condicionada. Entonces, porque requiere enemigos. Sí, sí. Tiene razón. Lo mismo sería con la R de Morgana. Entonces, vamos a decir que no. Catarina, no. No mentámonos en esos pedos. La de Catarina. Me parece buena arda, pero pues la paran con cualquier cosa. La de Catarina me parece buena arda. La podría ir increíble, pero no. Es una gran habilidad. Pero realmente lo que hace daño de Catarina es la bendita pasiva. La R es buena, pero... Me parece muy buena habilidad. Muy divertida de jugar. La hace un campeón muy único. Me parece muy, muy buena. Buena arda. Esta lo sería. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ándale. La R de Shen. La R de Soraka sería condicionada. Vamos hablando de... Vamos a agarrar la R de Soraka. Qué locura. Curación en donde esté... Poquita. Eso sí. Vamos a ser honestos. Cura poco. Cura más Nami con la W maxeada y un par de ítems que la R de Soraka. Vamos a ser honestos. La R de Soraka cura, pero... Quita heridas graves. Pero quita heridas graves, chaval. O sea, ya el hecho de quitar heridas graves a mí me parece una locura. A mí... Dígame lo que me digas. Eso ya me... A mí me parece que tú estás loco. Y es global. Sí. ¿Por qué Afelio es empotente? Una R. Que estunea. Que explota. Que marca. Que cura. Que hace todo eso. ¿Vale? Y de larga distancia. Ya lo la... Se lo quitaron. No mames. ¿En qué parche? Puta madre, güey. A ver. ¿En qué parche? Que no lo leí. Estaba de vacaciones. ¿Qué pedo? Bueno, igual se quedan increíbles. Está muy verga. Ah, en el de los Worlds. De veras, si me puse a aflamar a Riot por eso. Ay, ya me estoy... Ya ven, ya ven lo que les decía lo de la edad. ¿Ven que les decía lo de la edad? Que, Nishi, por cierto, corta todas las... Las pláticas con el chat te las puedes ahorrar. ¿Ven lo que les decía de la edad? Ya estoy pendejo, güey. De veras, bueno. Se quedan increíbles igual, pero porque es una R global que cura. Está muy verga. Está muy verga. Está muy, muy verga. Vale. Ahora, en justa posición, Cartus, creo que estaría al nivel. Porque es lo mismo. ¿Sí? Creo que es lo mismo. Creo que me parece algo similar. Creo que me parece algo similar. ¿Vale? O sea, creo que me parece algo similar. O sea, ese es el tema. ¿Me parece algo similar? Creo que lo podemos dejar en el mismo lugar. Dos R's que no se fallan. Increíble. Y aún mejor que la de Cartus la puedes tirar morido. ¿Sí? Potente. Potente la R de Cartus. De las mejores R's del juego. Igual y si sabes por qué. Te voy a decir por qué. Por los debufos que puede poner con ítems. Porque tú tiras una R y ya metiste cortacuras, liandria, brazo demoníaco, su puta madre en vinagre, güey. Les pegaste el pinche sífilis. No mames. O sea. Igual y sí. Chad, lo dejamos en potente. Y aparte es una buena máquina de KS. O sea, es una buena máquina de KS. Y aparte es todo su gameplay. La R de Garen. A mí me parece buena. ¿Qué te digo yo? Nadie dice que aquí tengan que ser difíciles. Ah, y aparte el First Strike te da 300 de oro por activación. Pues no mames. La R de Garen. A mí me parece muy buena. La R de Garen me parece muy buena. Me parece muy buena. No buena verdad porque... Una R de... Chuparte el dedo y picarle a la R, pero bueno. Tiene muy poco rango. Caitlyn. Ok, sigamos. Que faltan pocos. Faltan 40. Pocos entre... No mames. Llevo dos horas de tier, güey. No valgo verga para hacer las cortas, güey. De veras, güey. ¿Qué más podría decir? Esto rápido y chinga, pero a huevo. Tengo que... Che, va a salir Che y Rakan como mini leyendas. Valió verga. Nos vamos al TFT, mi amor. Yo, Rakan y tú, Chaya. Y nos vamos a ver elegantos. La de Kalista sería condiciona... A ver. Voy a ir Caitlyn y ahorita voy a Kalista. La de Caitlyn me parece... Buena, güey. Porque al fin y al cabo va a hacer daño. A alguien le vas a hacer daño. A lo mejor no al que quieres, porque se la pueden esquivar. Pero no es una mierda como la de Akshan. ¿Sí? O sea... Es mi esposa la puta madre. Te amo mucho. No es una mierda como la de Akshan. Cortabax es muy buena en competitivo, pero tampoco es que pueda trolear la R, ¿sabes? O sea, no va aquí. Yo la pongo en buena. Me parece buena. Ahora, la de Kalista sí es condicionada porque no la usas tú. El tema de la R de Kalista, lo único que tú tienes en poder es salvar o intentar iniciar con tu aliado. Sí es algo condicionado porque al fin y al cabo el uso siguiente es de tu aliado. Él decide qué hacer, no tú. ¿Vale? Sí, o sea... Pero, mabida. Caíste por Chayanne. Todos caen por Chayanne. O sea, es... Es... Kazadin es condicional a level... Nah, nah, nah. Kazadin sirve su R desde pinche level 6. Que no sea tan buena, eso es otro pedo. Pero sigue siendo una gran habilidad. Es un flash que hace daño, güey. Es un flash de... O sea, sigue haciendo lo mismo. Sigue... Hace más daño, obviamente, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? O sea, sigue haciendo lo mismo. Sigue siendo una R muy buenarda. De hecho... Que el que tenga tan poco cooldown y que sea un flash que hace daño, está muy bien. Está muy bien. O sea, está muy bien. La de Chogat, por ejemplo... Pues es una ejecución. Y que te hace grandote. Muchos dirán, te potencia. Pues sí, pero... Pero su prioridad es hacer daño. Al fin y al cabo. Me parece una buena R. No me parece de ni fun y fan ni de mala. Pero tiene muy poquito rango. A veces cuesta aplicarla. Tiene muy poquito rango, sobre todo. Serían sus mayores problemas. O sea, sus mayores problemas. Ari, por ejemplo... Me parece buena R. La R. O sea, tres activaciones que hacen daño. Es que te la puedo comparar con la de Kasadin. Pero a lo mejor no es tan buena a la larga como la de Kasadin. ¿Sí me explicó? O sea, no es tan buena como la de Kasadin. Al fin y al cabo. Pero siguen siendo tres activaciones que pueden darte más resets. Bueno, es que también se resetea. Yo creo que desde el cambio al reset la hizo mucho mejor. Ese es el tema. Creo que la hizo mucho, mucho, mucho mejor. Ese es el tema. Ok, pero la R de Trash. Y la quiero poner más arriba, pero no puedo. O sea, yo sí te puedo decir como Main Trash. Muy cabrón Main Trash. Así que quiero mucho a Trash. Yo sí le pondré otra R. Te voy a ser honesto. Un muro que el primero ralentiza. Pero solo el primer muro hace daño. Es como de... Ahí dio. Ahí dio. Ralentiza 99%. Eso también es cierto. Pero pues es muy esquivable. Sí sirven mucho en zonas cerradas. Es parte de tu combo, pero... Que sea una... Yo preferiría otro ultimate, sí. Te soy honesto, sí. Te soy honesto, sí. Misfortune. Sin lugar a dudas, una de las mejores R del juego desde su inicio. Daño brutal en área. Pero tiene el mismo problema que tiene Malzahar, que es quedarse paradito. Lo bueno es que pegas más de lejitos y más en ancho. Nada más. El problema, te quedas paradito. Eres un cono de... A ver, péguenme. Ese es el problema. Devuelves un conito de... A ver, denme en mi madre, por favor. Aquí estoy. Rómpanme la cabeza. Sí, ¿sabes? Ese es el tema. Ese es su único problema, ¿no? Por eso no lo pongo más arriba. Brown. Brown para mí... Es una gran R. O sea, es un levantamiento. Hace algo de daño. Viola. Levantas. Puedes defender. Es una habilidad de engechi y de desengechi bastante interesante. Es buena. Es buena. Es buena. Kaisa... Vamos a hablar de un tema. Kaisa y Kain. Kaisa y Kain... Sí podemos hablar de que son R's condicionadas. Porque para tirar la de Kain... Tiene que haber recibido daño primero. Y para tirar la de Kaisa... Tiene que estar marcado o ceseado. Ahora... En lo personal... Voy a hacer lo mismo que hice con todas estas. ¿Vale? A mí, por ejemplo... Si la R de... De... La R por sí sola de Zowie... Me parece mal. Cuando la complementas con todo su kit... Es una gran habilidad. La R de Kalista... Me parece una habilidad buenarda... Pero depende de su aliado. La R de Kaisa... Me parece una habilidad de movimiento genial... De alcance para una de Kairi... Me parece buenarda sin lugar a dudas... Pero está condicionada. Que un peleador pueda volver sin Mune... Es algo muy broken... Y le da mucho espacio. Además que tanto la versión azul... Como la versión roja... Hagan cosas diferentes... Me parece algo increíble. Pero... Está condicionada. ¿Ok? Pero está condicionada. Ya los puse. Ya saben dónde van... Pero siguen siendo una R condicionada. ¿Ok? Siguen siendo una R condicionada. Vale. Sí, pero sigue teniendo una condición, Marcelo. Da igual. Sigue teniendo una condición para. No es como que... Te puedes chupar el dedo y picarla y activarla. Claro. ¿Dónde pondrías... Con la que le darán... Si le dan el buffo... La pongo en increíble. Ya hablé de eso. O sea, hablé de Kaili. Que si le dan el buffo... De que pueda autoatacar mientras tira la R... La pongo en increíble. Si no, se queda en buenarda. Rankeamos Hugo Salum. No creo, güey. No creo que hoy, papi. Hoy no creo. La R de Brandt... Es la razón por la que Brandt... Se sigue jugando a pesar de sus... Habilidades medio lentas. Vale. Medio lentorras. La R de Brandt... Es una R buenarda en todo aspecto. Es buenarda el hecho de que rebote, pegue tanto. Y mejor aún... Que ahora incluso en el uno contra uno. Que te rebote en ti. Ese fue el cambio... Que hizo que ya... Güey. Impresionante. La R de Sion... Es una R semi-global... De CC. Tenemos la R semi-global de daño. Tenemos la R de semi-global de protección de AP... Y levantamiento. También encuentra como CC. Yo ahora sí la pongo al nivel de... Es más esquivable. Y avisa también mucho. Pero también la pongo como una R increíble. Me parece genial. El hecho de que te pueda ahorrar muchas veces el teleport... También me parece muy cabrón. Muy cabrón. Me parece muy bueno. La R de Fizz probablemente sea la que más dices... Parece muy chida. Es muy molesta cuando te la pegan. Pero a veces... En la gran mayoría de los casos... Pues nada más es un... Un complementito del combo. ¿Sabes? Me parece buena. Me parece... Y hace daño a las torres. Se me olvidó mencionar eso. Sí, pero la de Panto no... No se sea. Por ejemplo. La R de Fizz... Bueno... La podremos... Es que hace mucho daño. También. Es que hace mucho daño. Pero de cerca pues no hace nada. Es muy circunstancial. ¿Sí me explicó? Tristana. La R de Tristana yo creo que también... Está similar... A lo que hace Chaya. Porque... Obviamente la de... La de Chaya es mucho mejor. La de Tristana tiene otras... Otras plays. ¿Vale? O sea, la de... La de Tristana tiene otras plays. Yori sí, pero aguántame terminar la tier. Yori sí. La de Tristana tiene otras plays. Pero el hecho de que te puedas defender... Tú como AD Carry... Eso es súper útil. Que te puedas defender como AD Carry... Es súper útil. Me parece buena arda. O sea, me parece increíble la habilidad. ¿Sí? Es el tema. Eso sí, puede salvar enemigos si la cagas. Sí. Hay un espacio del troleo. Claro. Pero yo creo que en todas las... Todas las ultis hay un espacio del troleo. O sea, puedes tirar para atrás la R de Nami... Fallar por completo la de Renata... Tirar en mal momento la R de Soraka... O sea, todos... Todos hay un... Hay un timing donde la estás cagando. ¿Sabes? Todas hay un timing donde la estás cagando. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más, chat? A ver, a ver, a ver... Biri, biri, bamba... ¡Cogmau! ¡Uy! A mí no me gusta, güey. O sea, se me hace una habilidad muy fuera de kit. Creo que puedes jugar Cogmau sin tirar ni una sola vez su... Puedes jugar Cogmau sin la R. Yo creo que fácilmente. Ni fun y fa. No me parece lo mejor. Tampoco la peor, güey. Pero... Te soy honesto, hasta la pondría medio aquí, ¿eh? Se me hace muy fuera de su kit, güey. Se me hace muy fuera de su kit. Es mala R, güey. Mala R directamente. ¡Ramus Flip! Nomás porque casi no hace daño, güey. Pero la de Ramus está muy genial, güey. Es una habilidad de Gap Closer para algo que ya tenía Gap Closer. Está muy chingona, güey. Está muy buena, está muy buena. Muy buena R. ¡Casante! A ver... A mí me parece una buena R. Creo que viene con sus desventajas y todo. Pero lo que más chingón me parece no es el que te da más daño, ni que te cambie las habilidades, ni nada. Que se podía tomar como potenciador, ¿eh? ¡Ojo! Si no es por el efecto de la pared, se puede tomar como potenciadora, ¿eh? Porque al fin y al cabo te potencia. Gap Closer es acercamiento. Se puede... Se puede... Atravesar paredes. Y no siempre las vas a atravesar. Vamos a dejarlo como potenciador. Porque la R de Cassio es muy buena. Depende de tus oponentes. Depende de tus oponentes. Pero... Es que siguen siendo en general las mismas habilidades. Bueno, sí cambian algo, Marcelo. Tienes razón. Ahorita pienso. Creo que lo voy a dejar en buen arda. Creo que no hay espacio para Incredible. O sí. Es que es una gran R. Pero depende que te estén viendo. Tiene mucha lógica, obviamente, con el lore del campeón. Pero... Uf. No me gusta para buen arda. Oriana. Te voy a ser honesto. Oriana, si fuera visualmente más clara, la R, fuera visualmente más clara, yo creo que la treparía a potente. Pero es tan mala visualmente que sí... Sí... Sí la puedes fallar, aunque la hayas tirado bien. No sé si me explico. O sea, piensas que sí la diste, pero no la diste, aunque la hayas dado... Aunque hayas hecho todo bien. Solamente porque... Su R sí... Sí... Suele trollar mucho, güey. Además, sufre mucho eso del high ground y low ground. Que, ay Dios. Jesucristo. Buen. Buen. Es una R de tres activaciones. Es una R de tres activaciones. Es una R de tres activaciones. Hace poco daño, pero interactúa con la pasiva. Al inicio hace poco daño. Después, puta madre, la destruye. La dejo en buen arda. Inicia bien slow, güey. Está bien. Para los que dicen que la de Casio es condicionada, no, porque aunque no la pegues de frente, también haces slow. Y haces daño. Entonces... Ese va al final. A no exhi. Ese va al final. Vale. La R de Rengar. Opinión. A mí, te voy a ser honesto. Ni fu ni fa. Bueno, no. Me parece buena, pero no tan buena. O sea, creo que... Tiene como muchos fallos. Creo que debería ser... Eh... Debería ser totalmente invisible. Creo que es justo. Teniendo otras cosas como Shackaway. Creo que es justo que seas totalmente invisible, no que sea camuflaje. Pero bueno, cada quien. Digo, creo que es lo único que le falta. Creo que lo único... Creo que en mi opinión es una R buena. Es una R buena, pero... Pero no más allá. No más allá. Me parece muy frustrante el... ¿Cómo se llama? El que te puedan ver. A tan largo. Sí. A tan largo alcance. Eh... Gunplan. Sin lugar a dudas, es increíble el R de Gunplan. Solamente por el hecho de poderse tirar a donde se te dé la gana. No solamente para tradear. El hecho de que tú puedas estar farmeando y apoyar a jugadas en el mapa es una locura. El hecho de que la habilidad se mejora por una propia pasiva de ella. Que la puedes contar y que en su máxima expresión la R es una locura de Broken. No, al final. O sea, de que lo voy a decir al final, güey. Limpia Waves. Detiene Split Push. Hace todo. Muy bueno. Evelyn. A ver, es una R de ejecución y que te salvaguarda. Te permite entrar, hacer tu combo y salir. Es una puta locura. Es una puta locura. Es una... Es una puta locura. Entrar, hacer tu combo, ejecutas y te salvas. O sea, es lo que todo asesino quiere, güey. Una salida. Una salida, güey. Es... Verga, güey. Es perfecta. Es más, te voy a subir acá, güey. Te subo acá. De las mejores energías de ulti como Jarvan Miss Fortune. Podría ser, Lent. Podría ser. Podría ser, querido. Vale. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, taka, tukutu, ta, ta, tukutu, ta, ta, tukutu, ta, ta. Vale. Fiora. A mí, me parece una buena R. El hecho de que te ponga cuatro marcas, pues sabes cómo va a interactuar con las habilidades con Fiora. El hecho que al final cura un poco, también está bien. Creo que es un buen complemento del campeón. Creo que es una buena R. General. Depende mucho de los básicos. Sí. No hace nada la R per se. Eso es otro tema. Que esta R no hace nada. No sé si se dan cuenta. Hace algo si le mete los básicos. O sea, entonces, por ahí podemos juzgar. Me parece buena, pero hasta ahí. Me gustaba más la ulti de Atrox de antes cuando, o sea, funcionaba muy similar, pero revivías con la pasiva. Eso estaba muy chido. Tito Varus, su R es muy buena. Tiene muy buen rango. Tiene muy buen rango y hace muy buen daño. Es lo que todo AD Carry inmóvil necesita, una manera de defenderse. Y defenderse bien. El hecho de que en teamfights cerradas o en zonas cerradas rutea varios oponentes lo hace muy muy bueno. Bueno, le da velocidad de movimiento, esto sí es cierto, Arignes. Pone cargas. La R de V, la R de V es muy buena. Es buen arda. Es buen arda. No se falla. Hace daño. Se sea un, lo que a un jugador. Permite que tu equipo sea claro hacia cuál es el focus. Ese es, este es el focus, güey, ¿sabes? Este es el focus. Está genial. Confusió el cese de Varus. Pegas la R y le pegas a alguien. Alrededor de ese alguien se hace un círculo. Si alguien se queda alrededor de ese círculo cuando el otro se libera, el otro que sigue se queda ruteado. Y así. Como un virus. A ver, la R de Lucian empezó siendo mucha gente, digo, como dato histórico, la R de Lucian fue marcada como la peor R del juego cuando salió. La gente decía que era la peor R del juego porque era súper incómodo de usar. Ahora ha cambiado muchas cosas, tiene mejores buffos, hace mucho más daño. A mí me parece una R buena. Muy buena. Muy, muy buena. La R de Víctor va lento, pero hace mucho daño. La R de Víctor va lento, es lentita, pero hace mucho daño. Una teamfight cerrada o con mucho cc y esa R te hace llorar lágrimas de sangre, bro. Lágrimas de sangre. La R de Yumi, la nueva, me parece una brutalidad. Me parece mucho mejor a ese Ruth pedorro. Ahora todo lo que hace me parece mucho mejor. Me parece ligeramente más skillet, más interactiva. Me parece mucho mejor, mucho más chida y esa mecánica del mejor amigo me parece muy, muy cool. Me parece muy buena habilidad. La R de Cillian. No cabe la menor duda que el revivir a alguien es muy bueno. Sin lugar a dudas. O sea, es que es revivir a alguien. Todos los esfuerzos que hizo el equipo contrario en eliminar ese objetivo se van a la chingada. O todos los esfuerzos que van a hacer por eliminar ese objetivo se van a la chingada. Tienen que... El enemigo, los oponentes están obligados a jugar en torno a tu ultimate. Ese es el tema. Ese es el tema. La R de Grapes, por ejemplo, me parece buena. A secas. Es una R de daño y ya. Te da un poquito de movilidad. Hace mucho daño, pero es que es al nivel deluxe. Una habilidad de daño. Hace daño. Listo. Daña. ¿Sabes? Para robar dragones, varones, robo dragones, varones, estoy loco, sin razón. Tiene mucho rango, claro, pero al nivel de la... No al nivel de la deluxe, claro, tiene mucho rango, pero punto. La R de Yana, yo creo que ha ido empeorando con los años. Vamos a ser honestos. Es buena. No te voy a decir que no. Pero ha ido empeorando con los años. Antes la R de Yana era un indicativo de no vas a pasar. No vas a pasar. Así es sencillo. El soporte que sacaron me encantó. ¿De veras, Davidcito? Jueguelo, no sé culo. Que le enseñe a la patrona, ella le sabe bien chido. Volviendo con el tema. La R de Yana, creo que antes era mucho mejor. Ahora, con tantas habilidades de re-engage y re-engage y re-engage y re-engage y re-engage, yo creo que ha perdido algo de brillo. Creo que podríamos subirla a esta tier porque su curación está muy desestimada. Creo que cura mucho la habilidad. De hecho, fue nerfeada hace unos 3-4 años porque curaba mucho. Pero ya el efecto este de alejar a los oponentes a lo mejor ya no brilla tanto. Tanto reset, tanta cosa. A lo mejor ya no brilla tanto como lo era antes. La R de Maokai. Qué puta locura. Es que tú estás loco. Como a Maureen. Es una muy buena R. No es tan lenta como parece. Le hace muy incómoda la teamfight al oponente. Güey, mames, es una puta locura. Es una puta locura. Es una puta locura. O sea, y aparte, difícil, fácil y difícil de esquivar al mismo tiempo. La R de la OI podríamos hablar de que está un poquito condicionada a que hay un oponente para poder generar el pulpito. Tomando en cuenta eso, pues también tendría, no podríamos poner a la de Morgana en donde va porque requiere que haya un oponente para activarse. Entonces, en ese caso, tomando en cuenta que existe un oponente, me parece una buena R. Buena R. Una buena R. Así es sencillo. La R de Yorick. La R de Yorick, sin lugar a dudas, aunque no lo parezca, la dama es una chingaquedito de primera. Pero una chingaquedito de primera. Tú no ves, güey, el daño que te está haciendo y de repente ves el marcador, ese naranja que tiene abajo, 640 de daño y tú dices, ¿de qué? Tú dices, ¿de qué? Pero perdón, o sea, pero perdón, o sea, no mames, pero de qué, y nomás te estaba chupando ahí el alma. Gluc, 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 Muy buena habilidad, la verdad. Y sobre todo un Yorick que sabe jugar, hijo de su puta madre, es un infierno. A ver, la R de Jinx a Meleza es una mamada, de lejos hace mucho daño y robas muchas cosas muy fácil, hace mucho daño en área, te permite hacer mucho KS, te permite volver a partidas de la nada, de esas de que tiras la R y te llevas una recompensa de mil y ya te escalaron de a gratis, ¿sabes? Me parece muy buena habilidad, fácil de fallar, pero bueno, pero muy bueno. La R de Kennen sin lugar a dudas una de las mejores R's del juego, muy venida abajo, 100%, muy venida abajo, muy nerfeada, muy dañada a lo largo del tiempo, pero excelente la vida, sin lugar a dudas, una excelentísima habilidad, una excelentísima habilidad, por algo fue un campeón tan usado en competitivo tanto tiempo. Milio va al final, Milio lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos, chichículos. La R de Rumble yo creo que es una habilidad que lo define y es una habilidad buena Rda. Se ha venido abajo con los años, antes era una habilidad mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más importante, por decirlo de una manera. Hoy en día se ha venido mucho más abajo, ya no tiene tanto el impacto como antes, mucho de lo mismo, de que hay una hipermovilidad, ya no afecta tanto. Creo que ya es hora de un rework, un reworkcito al Rumble, creo que vendría bien, pero aún sigue siendo muy buena. La R de Vladimir, fíjate que a mí si no me gusta, te voy a ser honesto porque me parece una habilidad torpe, no sé si hay algún main Vladimir en el chat, ojalá Nico me supiera decir de esto. La R de Vladimir me parece algo torpe, para el kit que tiene tan rápido, tan ágil, me parece que la R es algo torpe, como que está muy fuera de su set de habilidades, pero puede ser una opinión muy personal. Igualmente es buena, no estoy diciendo que no, pero la pongo ni fun y fa por eso porque, no sé, la siento torpe para el campeón. Obviamente estoy tomando en cuenta otras cosas así que la voy a dejar en buena, pero estaba tomando en cuenta todas sus habilidades porque la siento fuera de su kit, pero en general el pozo que marca hace daño y te curas, oye, una locura, muy buena habilidad. O sea, bien, es una locura. Lissandra, su R me parece muy buena, buenarda, buenarda, una habilidad que rutea uno, que te puede salvar a ti, que te cura a ti y que daña aparte en área. Una habilidad muy, muy completa. Un Sonias que cura y hace daño. Puta madre, dame 10. Nuno, eh, a ver, no, la R de Nuno, a mí se me hace tan fácil, o sea, se me hace que se puede jugar tan fácil en torno a ella. Creo que, no sé, es Nunu de Odo, lo sé, pero, bueno, va, córtale, córtale. Gracias, querido, por la sub. Córtale, Genishi. Hola, buenas, Mercy, el de las plays. Muchas gracias, Ciclo, bienvenido. Gracias por la sub, papito. A ver, yo creo que la R de Nuno no está chida, pero sí me parece su habilidad menos mejor. Vamos a dejarla así, pero la dejamos en Nifunefa. Para ustedes que creen que está bien chida y para los que creen que no está tan chido, Nifunefa, está chida. Bueno, eso tiene razón, el que me acaba de decir que es de mínimo la R de Lissandra porque es point and click. También no tomamos mucho en cuenta la facilidad de las R's y a lo mejor eso me faltó, eh, tomar en cuenta la facilidad que puedes tirar una R. La R de R... Como que... O sea, sí complementa todo el combo. Pero como que nomás la tires así porque sí, como que tampoco arrastra tanto. Me parece que arrastra más la E de Aurelion Sol. No sé ustedes. Puras tierces, análisis de cuentas de ahora en adelante en los estrólogos. La gente le interesa la opinión de Mercy. Jiji. Gracias, David. Sí, o sea... Creo que... Creo que arrastra más la E de pinche Aurelion. Te voy a hacer de honesto. La R de Queen. Pues es pa' lo que es. Un básico potenciado y correrle. Ni fun ni fa. Te voy a hacer honesto. Una R potenciado. Es un básico potenciado y moverte más rápido. Que está chida para rotar, sí. Pero pues también la E de Talon y no es su R, güey. Hablando de Talon, el daño en área, el poder bailar en la teamfight me parece una R muy buena. Sí va a subir a Lisandra. El hecho de que sea point and click es una mamada. Me parece muy buena. La R de Talon, el hecho de que te permita bailar en la teamfight, que no solamente te permita jugadas adicionales, sino que además haga mucho daño a la R, está bastante bien. La R de Talon es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Te diría que la subiría hasta acá, pero tiene sus fallos la R. Esos fallos. A ver, la R de Trindamer, yo creo que de las habilidades de invulnerabilidad, al ser la primera, creo que también aparte de ser la primera, es de las mejores hechas. ¿Sí? Hace que un campeón, fíjate, que vaya 0-10 con un ítem de mierda, que le da velocidad de ataque, que hace que dé dos autoataques por segundo, pueda matar a cualquier carry. ¿Por qué? Porque el carry no lo puede matar en cinco segundos. Y en esos cinco segundos, el Trindamer te puede meter ocho básicos. Que por poco que peguen, pegan cada uno doscientos. Si cae crítico, pega trescientos. Trescientos por ocho son dos mil cuatrocientos. Es la vida máxima que tiene cualquier AD carry. Si el AD carry no quita bien, o es medio noob, tal, da igual Trindamer. Tienes que jugar muy en torno a su R. Es muy molesto a la hora del split push. No increíble, tal vez estoy exagerando, pero buena arda, buena arda. Ahora, la R de Tronle, me parece una de las mejores habilidades del juego, sin lugar a dudas. El hecho de que no tengas que jugar en torno al tanque es buenísimo. ¿Sí? O sea, o sea, bro, el hecho de poder de R. Ah, el pinche este hijo, este hijo de su pinche madre, ahora es de mantequilla, güey. Es una locura. Es una puta locura, güey. Te da mucha ventaja en el uno contra uno, güey. Hace muchas cosas, hace demasiadas cosas por ti, la R, y por el equipo. La R de Riven, puede ser dos cosas, puede ser un potenciador, porque obviamente potencia su AD, en su versión de activa, que es ese daño en área que lanza hacia adelante. Es buena, es un rayito de poder, y hasta ahí, pero buena, es daño bruto. En ambas versiones, pues, la podemos poner donde ustedes quieran. ¿Vale? La R de Sejuani, otra R que define teamfights, por tener tanto rango, por ser mucho más ágil que otras R's como la de Leona, ¿vale? Ser más fácil de atinar, el hecho de combar muy bien con un equipo, de tener un buen daño y aparte de ralentizar, es buena, es buena, es muy buena. Sin lugar a dudas. Es de esas R's que definen el competitivo, directamente. Sina, una R global, siempre va a ser buena, una R global, una R que, no solamente el daño que da, sino el escudo que da. Es poco, pero es significativo. A lo mejor, no increíble. Probablemente, de las R's globales, sea, entre comillas, la que menos impacto tiene, pero si eres una buena Sina, pues, vas a estar al pendiente de eso. El cancelar animaciones con tu R, también es muy útil, entonces, lo veo piola por ese aspecto. Me parece una gran habilidad, y está muy bien. No la siento muy buena, pero está bien. Frase de Mercy Place. La R de Tamkench, güey. Yo creo que es una R muy subestimada. Tanto el hecho de ponerte a comer a alguien, o salvar a alguien, tan brutal, creo que es algo que está muy subestimado, eh. O sea, es algo que está muy subestimado, 100%. Creo que sí, sí debería, creo que es una R muy buena. Creo que, cuando entiendes que no siempre te tienes que preocupar por comerte a otros cabrones y no salvar a tu equipo, es cuando entiendes la gran utilidad del R. en recompensa de 150 bits. Si quiere, voy a dejar el motorbix en la recompensa de 5 bits. Ahí lo voy a dejar, David, eso es tuyo nomás para ti. Eso. Ahora, la R de Udir, esto lo hablé, él es un cambiaformas al fin y al cabo. Podríamos decir que cualquiera de sus habilidades se puede volver su habilidad definitiva. Eso es cierto. Yo sí, después de pensarlo durante toda la tier, creo que la voy a dejar como un cambiaformas por eso. Porque no es como un cambiaformas natural, sino porque según lo que te build de eso, cuál sea tu plan, vas a tener una diferente R, por decirlo. Besazo para Dylan. Dale, boli, dale, dale, boli, dale, una habilidad buenarda. El único campeón, la voy a poner en increíble porque es el único campeón con la capacidad de desactivar torretas, güey. Es el, de los 165 que hemos hablado, que llevo más de dos horas hablando, pobre Kenichi, es el único que puede hacer eso. Sí, todavía lo tengo, David, todavía tengo ese espacio, todavía lo tengo libre, chate unos 100k, papi. Vale. Es el único que puede desactivar torres, chato, para comprobar su veracidad, sí, Marfis, nada más déjame terminar con la tier, please, y ahorita me lo pasas, ahorita que la termine me lo pasas. Bueno, es medio raro, Bardo también, entre comillas, lo hace sonias. Sí, o sea, no sé si sonias, cuál MD, Joris, cuál MD, ¿de dónde? Siguiente, Sherat, no es mala, no es mala la RD Sherat, es buena, buena, buena. bueno, le da mucha utilidad a un soporte de tan largo rango, eh, o sea, eh, le da una de muy, ¿cómo se llama? Muy largo rango, no me parece malo, o sea, el hecho de que no te tengas que exponer para ser útil, porque al fin y al cabo lo que quiere un soporte mago es hacer daño, le viene muy bien, incluso para medios, se podría decir, es de scripted, pero es buena, es de scripted, la RD Six, más de lo mismo, habilidad de mago desde lejos, semi-global, pero más grandota, y el hecho de que te pueda robar waves, no mames, está muy vergas, la RD Six está muy vergas, aparte, güey, en una de esas que te cesean a los cinco, les avientas ahí en la liu, ves como les cae, como explotan, y aparte si traes liandri, los ves como se queman, está bien chido ese pedo, está bien vergas, la RD Shinsao, pues hace daño porcentual, carnal, y esquiva balas, arce, daño porcentual, y esquiva balas, y esquiva balas, ahora, para terminar, el momento que todos llegaron aquí, Milio, la RD Milio, es una habilidad, que cura en área, y que desactiva efectos de CC, yo creo, vamos a agarrar cada punto de lado, curar en área está chido, cura poco, pero está chido, desactivar efectos de CC, al igual que lo hablamos con Bully, al igual que lo hablamos con Pike, es una habilidad que lo hace único, y hace, al igual que Morgana lo hace en su momento, ahora yo creo que ya no tanto, ahora Milio creo que va a ser el target, hace que los drafts se condicionen, en mi opinión, si evita su presión, es una de las mejores R's del juego, es difícil de utilizar, no es tan fácil como, bueno, la de Silas probablemente, si hablásemos en top de dificultad, porque esto tienes que aprender muchas cosas, creo que quedaría así, en top de dificultad de usar, pero una vez yo creo que, ahorita porque la gente no lo ve, ahorita porque la gente no lo está viendo, porque todos somos pendejos jugando Milio, nadie le hemos sacado, el mayor potencial a Milio, pero en cuanto haya un cabrón, el primer OTP Milio, y que no le puedes cesear a nadie, porque está este hijo, de la reverenda Bengrga, quitando CCs, me parece ser, que incluso Riot podría llegar a cambiarla, y este video, quedaría como en la historia, de que fui el hueón que dijo, que a lo mejor le quitaban a Milio, lo que hace único a Milio, y le deja nada más que, pura en área, y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda suscribirte al canal, no mames pinche tierlis larga, si estás de acuerdo, déjame un like, si no también déjame un like, es una tradición aquí, déjame acá abajo tu opinión, quiero saber, por ejemplo, a lo mejor tú opinas, que la de Blitzcrank está más rota, y es importante, de esa manera todos crecemos, como lo vieron, hoy me apelló mi chat de YouTube, los estuve viendo, me dieron opiniones diferentes, y cambié algunas cosas, gracias a ellos, por eso me gusta hacer, este tipo de tier list de opinión, con ustedes, porque me puedo nutrir, más de ustedes, sígueme en todas mis redes sociales, yo soy Mercy, te quiero mucho, y te quiero ver triunfar, y nos vemos en el siguiente, video. i hope y'all cooperate, so i can operate, you wanna reach the top, you gotta concentrate, first something wasn't right, I couldn't put my finger on it, till I put my foot on it, and I stopped the hate, put a stop to it, got to it, with hot music from the land, when it's great, box chevys and cop viewers, product of my environment, used to be a dope boy for real, so now this is semi-retirement, beast life, still trying to,